Esther Vilares, una rata, un fascista, un ultraizquierdista, un misógino, un superfeminista, la primera mujer en atacar a las mujeres, el verdadero liberador de las mujeres, el Karl Marx de los hombres, el caballo de Troya de las mujeres. Su primer libro, El hombre manipulado, suscitó una gran polémica que su nueva obra El sexo poligámico parece dispuesta a igualar, sino a superar. Ya ha sido llamado, un manual para la infidelidad y las fuerzas de ambos lados en la batalla por la liberación comienzan a tomar las armas. El sexo poligámico es un libro sobre el amor. A diferencia de las mujeres, dice Esther Vilares, los hombres pueden amar a varias parejas al mismo tiempo. Y la razón detrás de ello es la actitud oportunista de las mujeres. Una mujer fingirá ser un niño que necesita protección por parte del hombre. Se presenta a sí misma para ser adoptada. De esta manera, lo obliga a la poligamia. Un hombre con una esposa niña necesita a otra mujer como compañera sexual real. Ya que la mujer que desempeña ese papel en su vida también quiere su protección, tiene que buscar a una tercera mujer y así sucesivamente. Esto es sólo la base de otro libro altamente controvertido y provocativo que, al igual que su bestseller anterior, sin duda indignará a algunos y enriquecerá a muchos. Una paradoja para los comentaristas de sus libros, Esther Vilares está segura de sus hechos y sus soluciones. Ofrece estas últimas como una reestructuración radical de nuestras ideas actuales para promover el pensamiento electrizante y la discusión sincera. El sexo polígamo Por Esther Vilares, 1976 Este es un libro sobre el amor. Sobre lo que es el amor, lo que puede ser y lo que las mujeres han hecho de él. Hay dos tipos de amor entre un hombre y una mujer. Amor verdadero Imagina un guión de película con la siguiente escena. Sol, mar, una playa desierta, un hombre y una mujer. El hombre, cariño, estás tan callada. ¿Hay algo que no va bien? La mujer, no es nada. Él, vamos, dime, ¿qué pasa? Ella, no sé cómo hacerte entender. Él, ¿cómo hacerme entender qué? Ella, después de una pausa, quiero dejarte. Él, otro hombre. Ella, sí. Él, ¿estás segura de que lo amas? Ella, sí. Él, más de lo que me amas a mí. Ella, no puedo seguir sin él. Él, le pone el brazo alrededor. ¡Qué maravilloso! Ella, ¿qué has dicho? Él, dije, eso es maravilloso. Adelante, con él. Ella, ¿estás contento? Él, ¿por qué no debería estarlo? Ella, ¿entonces ya no me amas? Él, al contrario. Ella, ¿todavía me amas? Él, te amo, así que quiero que seas feliz. ¿Qué esperabas? En este punto del escenario, si no antes, el productor que lo está leyendo coge su teléfono y llama al autor. ¿Estás loco? Le pregunta. Había pedido una escena de amor, pero esta ciertamente no era ninguna escena de amor imaginable, ¿verdad? En una verdadera escena de amor, en este punto el hombre golpearía la cabeza de su esposa o al menos daría una buena imitación de hacerlo. Luego, saltaría su coche y se iría con las ruedas chirriando para golpear a su rival. Pero el autor no está inclinado a hacer ningún cambio. Si el hombre realmente ama a su esposa, se comportaría como se describe en el guión. El verdadero amor es por definición desinteresado. Si el productor está dispuesto a debatir el asunto, la discusión probablemente giraría en torno a que hay dos tipos de amor, perdonador o vengativo, autosacrificante o posesivo, el amor que da o el amor que toma. Es así. ¿Realmente hay dos tipos de amor, opuestos en la naturaleza, entre un hombre y una mujer? ¿O solo es uno de ellos la verdadera cosa, el otro un falso? ¿Cómo es posible que una experiencia que todos los adultos deben haber tenido al menos una vez en su vida, un fenómeno profundamente explorado por generaciones de psicoanalistas, el tema favorito de siglos de escritores, compositores, artistas, aún pueda ser objeto de tanto malentendido? ¿Qué es el amor? 1. 2. El protegido y el pareja sexual. Si vamos a hablar del amor, debemos empezar desde el principio, que vivimos y nos encontramos rodeados de vida debe basarse en ciertos principios. Donde hay vida, en otras palabras, en este o cualquier otro planeta, debe haber algún proceso que tiende a crear vida a partir de materia muerta. Ahora bien, si entendemos por vida el principio general del cambio, lo que Darwin llama variación y selección, entonces la muerte o destrucción debe formar parte del proceso, o de lo contrario rápidamente nos quedaremos sin la sustancia sobre la que se basa el cambio. Un ser vivo debe, por tanto, cumplir al menos tres, principios básicos, de la vida. Conservar su propia vida, autoconservación. Traspasar su propia vida a otro organismo antes de morir, para que la vida continúe, reproducción. Preservar la vida de sus descendientes hasta que sean capaces de cuidar de sí mismos, crianza de los jóvenes. La vida de un ser humano depende tanto como cualquier otra de estos principios de autoconservación, reproducción y crianza de sus descendientes. Sin ellos no podría existir. El instinto de autoconservación es asocial, en el sentido de que sólo se preocupa por uno mismo. La reproducción y la crianza, por otro lado, son mecanismos sociales. La reproducción, endulzada por el impulso sexual, quizás porque no es una motivación suficientemente poderosa por sí misma, no puede llevarse a cabo sin una pareja. Y el instinto de reproducción o crianza también se dirige hacia afuera, hacia los demás. Esos otros, a quienes necesitamos para satisfacer nuestros instintos sociales, son, dependiendo de a cuál de estos dos impulsos sirvan nuestras parejas sexuales o nuestros dependientes, objetos de nuestra protección, protegidos, pupilos, cualquiera de ellos. Es evidente que estos dos instintos sociales son la base biológica del amor, ya que su manifestación más intensa y duradera, el apego a una pareja sexual o a uno de sus hijos, es el amor. Tener un amante o un ser amado es la felicidad. El amante busca al amado para satisfacer sus necesidades sexuales lo más frecuentemente posible, y dice, te amo. Cuando la relación se rompe, sufre dolores de, amor no correspondido. Esta condición dura hasta que se encuentra un nuevo objeto de amor. Cuando el objeto del amor es un hijo propio, natural o adoptado, se lo protege. El protector arriesgaría su vida por su dependiente, querrá lo mejor para el barra diagonal ella y le asegurará su amor. Perder a un hijo significa una gran desdicha. Significa haber perdido lo que más quería en el mundo. No importa a cuál nos estemos refiriendo, ya sea a una persona dependiente o a una pareja sexual, usamos la misma palabra para lo que sentimos, amor. Y sin embargo, la misma palabra designados tipos de vínculos radicalmente diferentes. Para despertar el instinto protector, la persona dependiente debe cumplir ciertas condiciones muy diferentes a las que hacen atractiva la pareja sexual, y viceversa. Las características específicas de la otra persona determinan la naturaleza de nuestra respuesta biológica. En última instancia, determinan el tipo de amor que sentiremos por esa persona. 1. 3. ¿Qué es un protegido? Para despertar y atraer el instinto protector, su objeto debe cumplir tres requisitos básicos. El protegido debe ser, en comparación con el protector, físicamente más débil, mentalmente más débil. Un pedacito del viejo bloque, es decir, debe haber suficiente semejanza para que el protector pueda identificarse con el protegido. En cuanto a los dos primeros requisitos, obviamente no tendría sentido querer proteger a un ser físicamente o mentalmente superior o igual. La llamada brecha generacional también proporciona el mejor ejemplo de la diferencia natural entre protector y protegido, la del mecanismo protector más comúnmente visto en acción entre padres e hijos. El tercer requisito, una semejanza con el protector, es igualmente una cuestión de curso. La inferioridad física y mental sola, en la naturaleza, puede despertar cualquier cosa menos sentimientos protector, puede sacar al depredador en el ser más fuerte. Es sólo cuando el ser más fuerte se siente movido a identificarse con el más débil, a ver algo de sí mismo que hay que salvar y fortalecer aquí, que el mecanismo protector comienza a funcionar. El egoísmo de grupo puede ser la forma más simple, más efectiva e incluso más justa de distribuir la protección disponible a quienes más tienen derecho a ella. El número uno debe ser el primero cuando la supervivencia está en juego, sin beneficio de legislación social o ideologías. El poder de la identificación basada en algún tipo de semejanza ha sido observado en los animales, en casos donde la madre ha rechazado a su recién nacido porque era diferente a ella. La semejanza no necesita ser en el aspecto. Puede ser algo tan periférico, desde el punto de vista humano, como el olor. La semejanza puede ser sólo parcial, pero es una cuestión de vida o muerte que haya suficiente de ella, donde cuenta. Todo niño sabe que no debe volver a colocar a un pajarito recién caído del nido con sus propias manos desnudas, ya que el olor humano extraño presente haría que la madre lo empujara fuera del nido de inmediato. Para conseguir una madre sustituta para los jóvenes huérfanos de cualquier especie animal, es necesario un cierto engaño. Debe ser engañada, de alguna manera, para reconocerse a sí misma en él. Esto sólo le inducirá a cuidar del huevo de cuco. Los seres humanos también operan en este principio de similitud. La identificación con sus hijos es, por supuesto, más fácil para la madre. Ha sentido dentro de ella durante meses. Ha conocido su salida de su propio cuerpo. Es, carne de su carne, es decir, ella misma. El padre, en comparación, depende del rumor, por lo tanto, es probable que sea indiferente al principio. A pesar de las reiteradas aseguranzas de todos a su alrededor de que el recién nacido es su, réplica a la imagen, no es fácil para él ver esto. Sólo algún tiempo después comienza a aceptar la semejanza y amar al niño. La predisposición de una mujer a identificarse con el infante de inmediato, en un grado imposible para el macho, le ha ganado la reputación de ser el padre más desinteresado. Ya que acepta al recién nacido de inmediato como su responsabilidad y se dedica activamente a su cuidado y alimentación, se dice que el amor de una madre es más fuerte que el de un padre. En realidad, se trata simplemente de un lapso de tiempo entre dos apegos emocionales igualmente poderosos, basados por completo en causas biológicas. Que los padres son capaces de amar a sus hijos tanto como las madres, y que el instinto de crianza masculino no está en absoluto menos desarrollado que el femenino, está ampliamente atestiguado por el intercambio de roles parentals en varias culturas primitivas, así como por el conocimiento experimental de la sociología moderna. 1-4 Ama a tu prójimo El hombre no solo es un animal, sino que no solo sigue sus instintos como un animal, puede reconocerlos, hacerse consciente de ellos, mirarlos objetivamente, modificarlos o generalizarlos. Por ejemplo, un hombre puede extender el principio de semejanza y verse a sí mismo en criaturas de otra especie o tipo que necesitan su protección. Puede decidir, por motivos puramente racionales, que los seres humanos cuyo color de piel difiere del suyo son, sin embargo, como el mismo, a pesar de lo que sus instintos puedan decir en contrario, los blancos también son humanos, los negros también son humanos, y que los discapacitados físicos o mentales son como las personas sanas. Esta humanización del instinto de cuidado, restringida en gran medida al género humano, es lo que llamamos amar a nuestro prójimo o altruismo. El amor altruista es el instinto de cuidado o protección cultivado a través de la comprensión. Por tanto, el amor altruista descansa en el instinto, pero no demasiado seguro. El objeto de su protección carece del requisito de semejanza biológica con el protector. No evoca automáticamente protección. Se necesita mucha persuasión y, a menudo, cuesta mucho renunciar a uno mismo para conseguir que la necesidad primitiva de autoidentificación se ajuste a la mejor decisión. Por eso se considera una virtud del amor altruista. Hasta ahora, ni siquiera los países cristianos pueden presumir de tener mucho éxito en la práctica, en gran medida, de la racionalización del instinto de cuidado propagada por Jesús. Su enseñanza, de considerar al prójimo como uno mismo y actuar en consecuencia, sustituye una igualdad biológica por un intelectual. Va en contra de la tendencia biológica, ya que etiqueta lo instintivo como malvado, al igual que el principio marxista de igualdad. Precisamente porque esta racionalización es moralmente inalcanzable para nuestros instintos, es una cuestión de, valores más altos, y el valor depende de la rareza. Como regla general, los seres humanos aceptarán una responsabilidad no instintiva sólo por una recompensa, pago, no necesariamente en efectivo. La recompensa puede ser material o ideal, dinero, una herencia, compañía, reconocimiento social, vida eterna en el paraíso. Las variantes más frecuentes de la carga no instintiva, protegido, dependiente, son. El física y emocionalmente más débil sin relación, los enfermos, los pobres. El mentalmente más débil sin relación, los pacientes mentales. Los más débiles en ambos sentidos, los hijos de otras personas, las mujeres. Las mujeres como objeto no instintivo de la protección del hombre se tratarán ampliamente en otro lugar. Otro tipo de protegido que debe mencionarse aquí es el perro, que si fuera humano encajaría perfectamente, los psicólogos están convencidos de que los perros son elegidos en base a la identificación, debido a una afinidad que el dueño reconoce como una semejanza con el mismo. Es por eso que los perros, especialmente las razas más pequeñas, disfrutan del estatus de hijos personales. Uno cinco, que es un compañero de sexo. Para calificar como protegido, entonces requiere la mayor semejanza posible con el protector, junto con la mayor inferioridad física y mental posible respecto a él, como se mejor ejemplifica por las respectivas diferencias entre las generaciones. Para calificar como compañero de sexo se requiere exactamente lo contrario. Lo que se quiere aquí es el mayor contraste posible entre los compañeros, que deben ser opuestos polares en todos los aspectos que consideran específicos del sexo, tanto en rasgos físicos en el sentido más amplio como en rasgos psicológicos en el sentido más amplio. Todas esas cualidades que subrayan la diferencia entre yo y un miembro del sexo opuesto mejoran mis posibilidades de convertirme en su compañero de sexo, siempre y cuando, nos entendamos, es decir, nos parecemos en todos los aspectos excepto en los específicamente sexuales. Nuestras diferencias sexuales pueden ser más o menos generales o más o menos individuales, es decir, pueden ser típicas para todo el sexo o solo para un miembro individual de ese sexo. Los hombres con un vigoroso crecimiento de barba, pechos peludos, hombros anchos, caderas estrechas, por ejemplo, suelen ser más demandados, así como, por el contrario, las mujeres con piel delicada, grandes senos, caderas anchas. Cuanto más polo individual existe en cualquier caso dado, más ideal se vuelve la relación sexual. Todos hacemos lo que podemos para enfatizar nuestra diferenciación sexual con respecto al sexo opuesto o con respecto a un miembro específico del sexo opuesto de la manera más hábil posible. Quien no es sorprendentemente hombre o mujer hará todo lo posible por parecerlo, por ejemplo, desarrollando sus bíceps a través de la gimnasia, acolchando su sostén, peinando el peinado, etc. La misma motivación también subyace en los llamados comportamientos, típicamente masculinos y típicamente femeninos, siempre es una parada consciente o inconsciente de características específicas de sexo. Sonreír poco o mucho, hablar mucho o poco, mover las caderas al caminar o no, hace que las personas sean más varoniles o más femeninas. Este tipo de comportamiento es simulado, como lo demuestra el hecho de que está sujeto a la moda y se puede dejar de lado a voluntad. Los manierismos, femeninos, de las estrellas de las viejas películas son marcadamente diferentes de los que vemos en las películas de Truffaut o Gada. Comportarse como una estrella de cine de los años 20 hoy en día es parecer no solo femenina, sino también ridícula. La ley biológica dicta una mezcla de factores hereditarios opuestos en cada descendiente. Ignorar o evadir esta orden, es decir, carecer expresamente de características sexuales femeninas o masculinas y rehusar simularlas, es renunciar a la posibilidad de atraer al sexo opuesto y, por lo tanto, a la posibilidad de propagar su especie. La posición polar en las áreas específicas de sexo, se combina con semejanzas en todos los demás aspectos. Por lo general, el hombre será físicamente más fuerte que la mujer, una diferencia específica de sexo que los hace atractivos el uno para el otro. Pero tan pronto como esta diferencia se vuelve demasiado grande, es decir, cuando la mujer es tan débil o finge serlo tanto que la diferencia física ya no se puede considerar específica de sexo, el instinto protector del compañero más fuerte puede interferir seriamente con su instinto sexual. Puede abstenerse del sexo para no lastimar a su pareja. Si, además de ser físicamente inferior, también es mentalmente inferior, el compañero más débil tiende a convertirse cada vez más en el objeto de su protección. El acto sexual, normalmente una especie de combate a corta distancia, en tales condiciones implica un considerable autocontrol y pierde algo esencial en el proceso. La igualdad en el nivel intelectual, combinada con polaridad en lo físico, es por lo tanto una condición sine one on para el amor pleno entre un hombre y una mujer. Una buena garantía de la necesaria similitud de los socios en el ámbito no sexual es su pertenencia a la misma generación. Por una generación entendemos el periodo de tiempo entre el nacimiento de un individuo y el nacimiento de su primer descendiente, aproximadamente de 20 a 25 años. La sexualidad es en cualquier caso para adultos, pero si uno de los socios tiene más de 25 años más que el otro y, por lo tanto, pertenece a la generación de los abuelos del otro, las posibilidades de una relación sexual mutuamente satisfactoria son relativamente pobres. Por supuesto, hay casos en los que el dinamismo especial de una persona en particular puede salvar esta brecha biológica por un tiempo, pero estas excepciones solo confirman la regla. Las frecuentes alianzas entre jóvenes mujeres y hombres mayores que yacen más de una generación no son prueba en contra, siempre dependen del mismo factor, la riqueza o el estatus social del hombre mucho más mayor. Si fuera un mecanismo biológico el que atrajera a las jóvenes atractivas hacia los brazos de los hombres mayores, un viejo pensionado pobre podría tener ocasionalmente la oportunidad de casarse con una joven rica. Del mismo modo en que un hombre puede racionalizar su instinto protector y hacer que funcione como amor altruista, también puede racionalizar su instinto sexual. A diferencia de los animales, un hombre puede decidir renunciar al sexo por un tiempo o incluso de forma permanente, por razones culturales o religiosas, por miedo a las consecuencias o por el bien de una ventaja, como un matrimonio socialmente ventajoso, por ejemplo. En lugar de reprimir por completo su apetito sexual, puede modificarlo, recurriendo a la sustitución o la transposición. Por ejemplo, puede ser a X, que tiene ciertos atractivos específicos para él, pero si no puede conseguir a X, puede conformarse con Y, a quien encuentra menos atractiva, pero mejor que nada. Este tipo de ajuste llamamos amor racional, es decir, amor basado en el razonamiento en lugar del instinto primario, o como algunos podrían decir, basado en la, insight superior. Al igual que el objeto del amor altruista, que nunca puede ser más que un sustituto infantil inadecuado, el objeto del amor racional nunca puede ser más que un compañero sexual inadecuado. La persona involucrada es físicamente insuficientemente diferenciada, es decir, demasiado poco masculina o femenina, no lo suficientemente atractiva o demasiado diferente del amante mentalmente, demasiado estúpida o demasiado inteligente. Este tipo de compañero sexual inadecuado suele estar en carrera solo hasta que aparezca un compañero más atractivo o mientras exista algún tipo de recompensa externa, de cualquier tipo, dinero, compañía, prestigio, deseo de prole, etc. Formas extremas de este amor racional o racionalizado son, por ejemplo, las visitas a una prostituta, la masturbación, la pornografía, el boyourismo. El amor real se abstrae hasta el punto de ser totalmente reemplazado por acciones simbólicas. Resumiendo, las cualidades que despiertan el instinto protector son opuestas a las que atraen a un compañero sexual. El protector y el protegido son externamente similares, los compañeros sexuales son opuestos complementarios. Los protegidos son físicamente e intelectualmente inferiores a sus protectores, los compañeros sexuales son físicamente e intelectualmente iguales. Estos tres conjuntos de cualidades, opuestas y mutuamente excluyentes, de protegidos y compañeros sexuales, determinan las actitudes básicas hacia cada uno, también opuestas y mutuamente excluyentes. Y sin embargo, llamamos a estas emociones profundamente diferentes con el mismo nombre, amor. El amor se ha vuelto, entonces, la palabra más peligrosamente engañosa del idioma. Para volver a nuestro comienzo, esa diferencia de opinión entre nuestro productor de cine hipotético y el guionista sobre la naturaleza del verdadero amor, si el hombre ama verdaderamente a su esposa, dijo el escritor, la dejará ir con su rival sin lucha, porque el verdadero amor pone la felicidad de la persona amada por encima de la propia. Tienes razón, también, si estamos hablando de amor altruista, caritas o caridad, amor cristiano. Y este tipo de amor puede ciertamente existir entre un hombre y su esposa. Pero no tiene absolutamente nada que ver con el amor sexual entre un hombre y una mujer. La tolerancia desinteresada, el sacrificio propio, una actitud de dar sin esperar una recompensa, son parte de la orientación del protector hacia el protegido, independientemente del sexo, es lo que miles de estadounidenses están sintiendo hacia los huérfanos de Vietnam que están adoptando. Nuestro guionista está confundiendo esto con el amor sexual solo porque el protegido en su escenario es una mujer, como de hecho suele ser el caso cuando los hombres se sienten movidos a jugar el buen samaritano. Pero ¿por qué hay confusión entre el altruismo y el amor sexual? Porque la mayoría de las personas consideran el altruismo como el elemento importante en el amor sexual y tienden a despreciar el amor sexual sencillo, natural, exigente y igualitario como indigno. Porque hay remordimientos de conciencia cuando un hombre no siente hacia su pareja sexual lo que siente hacia un caso de caridad, es decir, desinteresado, sacrificado y tolerante, y vergüenza, en el acto mismo del amor, en la creencia de que esto no puede ser, amor verdadero. Todo es tan sencillo, siempre y cuando sigamos nuestros instintos, tenemos sexo con nuestras parejas, protegemos a nuestros hijos. Pero un hombre, a diferencia de un animal, puede ver sus instintos por lo que son, es decir, puede tener una visión desapasionada de sí mismo y manipularlos por, razones, que no tienen nada que ver con la biología. Por supuestas, razones superiores, es evidente que es capaz de hacerse el protector de protegidos inadecuados y acoplarse con parejas sexuales inadecuadas, eligiendo tratar a sus parejas sexuales como protegidos y viceversa. Cuando el amor entre un hombre y una mujer se llena de altruismo, se le hace violencia a los principios de la naturaleza. ¿Quién es responsable? Es decir, ¿quién podría beneficiarse de tales manipulaciones? ¿Y quién tiene el poder de hacerlo sostenible? 2. Amor y poder 2. 1. ¿Qué es el poder? El instinto reproductivo, instinto sexual, y el instinto de cuidado, cuidado del nido, son impulsos sociales, como hemos dicho, en contraste con el instinto de autopreservación, que se centra en uno mismo, mientras que los dos primeros mencionados, que se centran en otra persona, nos hacen dependientes de esa persona y viceversa. Por lo tanto, el instinto reproductivo y el instinto de cuidado son la clave del poder y la impotencia. El poder consiste en hacerse el objetivo de los instintos sociales de otra persona, sin buscar satisfacer sus propios instintos sociales a través de él. El otro entonces hace todo lo que uno le pide. La impotencia consiste en querer o tener que satisfacer sus instintos sociales a través de otra persona cuyos instintos sociales no se han logrado concentrar en uno mismo, uno entonces hace todo lo que el otro pide. Según si uno ha hecho que alguien dependa de sí mismo para la satisfacción de uno o ambos instintos, uno controla a esa persona parcial o totalmente, tiene un poder parcial o absoluto sobre él. Nos estamos refiriendo al poder determinado biológicamente, el poder condicionado psicológicamente se tratará más adelante. Para saber quién de dos personas tiene la ventaja, solo necesita saber quién de la pareja está en una posición para manipular el instinto sexual o de cuidado del otro. Lo mismo es cierto para la relación entre grupos, clases, razas, comunidades religiosas, generaciones y clanes. Es aquel que tiene el poder, el punto de partida favorable o lo que sea necesario para concentrar los instintos sociales del otro en sí mismo, mientras se mantiene emocionalmente sin compromiso. Dado que los instintos sociales más importantes involucran el sexo o el cuidado de la prole, el sexo y la parentalidad son las áreas básicas en las que surge la cuestión del poder. El verdadero poder sobre otra persona, paradojalmente como pueda sonar, solo lo tienen los protegidos y los objetos sexuales. También hay un tipo de poder que depende de la fuerza o la fuerza física. Donde hay fuerza superior, yo sirvo bajo restricción, donde hay poder, sirvo de buena gana. Un adulto de mi propio sexo, una clase social, una raza extranjera, un cuerpo político a lo sumo pueden obligarme a someterme, es decir, solo por medio de una presión física superior. Pero el verdadero poder lo tienen aquellas personas a las que quiero o necesito satisfacer mis instintos sociales básicos, incluso si esa persona es incomparablemente más débil que yo, estaría obligado a hacer de buena gana lo que me pida. Para gobernar efectivamente, necesitamos poder. La fuerza es de segunda categoría en comparación y lejos de ser igualmente convincente. ¿Quién tiene el poder? Si el instinto sexual y el instinto reproductivo son realmente la base del poder, entonces hay tres bloques de poder humanos potenciales. Niños, objetos de protección, tienen poder sobre sus protectores, los hombres y mujeres que cuidan de ellos. Hombres, objetos sexuales, tienen poder sobre aquellas mujeres que los desean, pero no sobre los niños, aunque pueden usar la fuerza sobre los niños. Mujeres, objetos sexuales, tienen poder sobre los hombres que las desean, pero no sobre los niños, aunque pueden gobernar a los niños por la fuerza. De acuerdo con este plan, no puede haber un poder absoluto de un ser humano sobre otro. Los hombres y las mujeres se controlarían mutuamente mediante el impulso sexual, y los niños tendrían algún poder sobre sus padres como objetos del instinto reproductivo. Pero vemos que un ser humano puede subordinar sus instintos a su razón. Manipulando sus propios instintos o los de los demás, un hombre barra diagonal mujer puede adquirir más poder biológico del que le corresponde. Las posibilidades más importantes para esta manipulación son. A. Los protegidos pueden ampliar su poder sobre sus protectores ofreciéndose como parejas sexuales también. B. Las parejas sexuales pueden ampliar su poder sobre el otro convirtiéndose, además, en protegidos. C. Las parejas sexuales pueden ampliar su poder mutuo controlando su impulso sexual, para reducir al compañero a una dependencia sexual unidireccional. C. Asumiendo que la lucha por el poder es un rasgo universal del ser humano y que, por lo tanto, cada uno de estos tres bloques de poder tratará de aumentar su esfera manipulando los instintos sexuales y reproductivos, ¿cuál de los tres, los niños, los hombres o las mujeres, es más probable que tenga éxito? C. Los niños, teóricamente, pueden ampliar su poder convirtiéndose en parejas sexuales de sus protectores. C. Pero esto es difícilmente factible, ya que la satisfacción sexual depende de la madurez sexual. C. Por lo tanto, los niños están limitados biológicamente a controlar a sus protectores sólo a través del instinto reproductivo. C. Los hombres, teóricamente, pueden expandir su poder controlando su deseo sexual de manera que la mujer quede en una dependencia sexual unilateral hacia ellos. C. Como suelen ser superiores a sus parejas tanto física como intelectualmente, rara vez pueden apelar al instinto protector femenino. C. Por lo tanto, un hombre puede tener poder absoluto sobre una mujer sólo en casos excepcionales. C. Las mujeres, teóricamente, pueden ampliar su poder controlando su propio deseo sexual para reducir a un hombre a una dependencia sexual unilateral hacia ellos. C. Al ser generalmente inferiores a sus parejas tanto física como intelectualmente, también pueden apelar al instinto protector masculino. C. Ellas son las únicas que están en posición de servir tanto como protegidas como parejas sexuales, como complementos inferiores y polares al mismo tiempo. C. Su es el único bloque de poder de los tres que tiene lo que se necesita para tener poder absoluto sobre otro, el masculino. C. Dado que todos los seres humanos buscan el poder, es absurdo asumir que las mujeres lo renunciarían por su propia voluntad. C. Dos, tres, el poder del socio más débil. C. Como hemos dicho, un protegido debe ser inferior al protector y debe parecerse a él. C. Si una mujer quiere disfrutar de los privilegios de un protegido, debe ser físicamente más débil e inteligentemente menos capaz que el hombre cuya protección está buscando. C. Si no puede cumplir esas condiciones indispensables de manera natural, debe tratar de simularlas. C. La otra condición, la semejanza, no la puede cumplir. C. La mujer se ofrecerá entonces como un pseudo-niño, un objeto inadecuado para su instinto protector. C. Tratará de convertirse en objeto de su amor altruista. C. Su principal problema al manipular de esta manera los instintos básicos del hombre es cómo hacerse ver físicamente más débil que él. C. Después de todo, la mujer típica está bastante mal hecha, con sus grandes senos, caderas anchas y muslos carnosos, la mayoría de las mujeres se parecen más a las matronas en ciertos cuadros de Picasso que a las maniquíes frágiles en los anuncios de moda. C. Además, se sabe que las mujeres son más duras que los hombres. Estadísticamente, la mortalidad infantil es mucho mayor entre los niños que entre las niñas, y a pesar de que el cuerpo femenino sufre más estrés que el masculino debido a la menstruación, el embarazo, el parto y la lactancia, las mujeres en los países civilizados viven en promedio 5 a 7 años más que los hombres. Esto probablemente se debe al estilo de vida más cómodo de las mujeres. Por lo tanto, la inferioridad física de las mujeres es un punto discutible, más pronunciado en el poder muscular, pero no realmente demostrable en otros aspectos. Para manipular instintivamente, es necesario exagerar enormemente este pequeño ventaja, mientras se minimiza su superioridad biológica en otros aspectos. El hecho de que las mujeres nunca se vean cargando cargas pesadas, levantando o empujando pesos, ayuda a anunciar su debilidad muscular. Cuando lloran con facilidad, ante la más mínima provocación, sus lágrimas recuerdan a sus espectadores su nerviosismo más débil. Al envolverse en telas finas y mediante el maquillaje, pueden hacerse ver frágiles hasta el punto de un colapso físico inminente. No hace mucho tiempo que este tipo de comedia estaba incompleta sin ataques simulados de desmayo. Las mujeres también prefieren ser vistas en compañía de hombres más altos y mayores, subraya su vulnerabilidad simulada. Todo depende de exagerar al límite la diferencia física existente entre protector y protegido. La mayor resistencia física de la esposa es su secreto, cuando se hace obvio, su proveedor está muerto. En los Estados Unidos, por ejemplo, la viuda sobrevive a su conyuge en promedio 11 años. 2.4 El poder del compañero menos inteligente. El mejor truco de una mujer para colocarse bajo el ala protector del hombre es su inferioridad intelectual. La diferencia en la fuerza física sola nunca lo lograría. A lo sumo, ella podría lograr, usando todos sus esfuerzos, parecer tan vulnerable junto a él como un chino junto a un sueco, y esto está lejos de ser suficiente para que un adulto humano disfrute de los privilegios de un niño. Sólo cuando una mujer es tanto físicamente más débil como más tonta que él, puede volverse irresistible para él. Una mujer que planea encontrar un proveedor de por vida, por lo tanto, se asegurará, como prioridad máxima, de no volverse demasiado inteligente. Si falla en esto, ocultará su luz bajo el famoso selemina al menos durante el tiempo suficiente para que el hombre ponga su sello y firma oficiales en su intención de convertirse en su proveedor. Afortunadamente para ella, en comparación con el esfuerzo que se necesita para volverse inteligente, no es ningún problema volverse tonto. Tonto es algo que uno no se vuelve, uno simplemente tiene que seguir siendo así. Hoy en día está científicamente establecido que los hombres y mujeres sanos, ricos y pobres, negros y blancos, nacen con aproximadamente las mismas capacidades mentales. Este potencial puede ser detenido en su crecimiento debido a la falta de fomento o debido a la falta de competencia. El primero es causado por la pobreza y ocurre entre las clases más bajas. El segundo se debe al mismo y está reservado para las mujeres. Dado que el matrimonio siempre significa que el hombre debe proveer para la mujer, y dado que la mayoría de las mujeres deciden incluso en la puerta a que se casarán más adelante, las mujeres están desde el principio exentas de la competencia socioeconómica por la supervivencia. Saben que no tendrán que saber nada como adultos, así que no se molestan en aprender nada. Admitidamente, en el pasado las mujeres tenían que hacer aún menos para cultivar su inferioridad mental de lo que lo hacen hoy en día. Mientras que la mayoría de los trabajos no domésticos requerían más fuerza física de lo que lo hacen hoy en día, cuando los hombres todavía vivían cazando, resolvían las diferencias de opinión a través de la espada y construían sus casas a mano. Era natural enviar al hombre y no a la mujer a competir por la supervivencia, forzando así al hombre a desarrollar su inteligencia a través de la experiencia. La mujer estaba confinada en casa, con una familia creciente, sin medios prácticos de control de la natalidad, embarazada la mayor parte de su vida, y su ámbito de trabajo era difícilmente intercambiable con el del hombre. Pero la situación ha cambiado desde entonces. En nuestros países industrializados hay pocas tareas que sean las capacidades físicas de las mujeres. Los embarazos se pueden regular o evitar por completo. La familia ha disminuido de tamaño. Desde la invención de la leche artificial para madres, los hombres pueden alimentar a los lactantes tan bien como las mujeres. Esto significa que las mujeres pueden ser proveedoras de la familia para sus maridos e hijos y ser tan capaces, en la competencia con otros proveedores, como lo exige la igualdad de géneros. Las dos o tres embarazos que tiene una mujer en promedio estadísticamente no son un obstáculo serio. Simplemente tiene que interrumpir sus actividades de obtener ingresos dos o tres veces durante su carrera, durante unas cuatro semanas cada vez. Ni siquiera justificarían su evitación del servicio militar. Los hombres y las mujeres hoy en día pueden asumir iguales responsabilidades en prácticamente todas las tareas sociales necesarias. Si las mujeres, sin embargo, quieren seguir siendo inferiores para disfrutar de la protección de su pareja, y evidentemente lo hacen, deben recurrir a la astucia. Como no se les puede ordenar que vayan a trabajar todos los días para mujeres por el hecho de que son más fuertes físicamente que ellas, a los hombres se les cría desde la infancia para creer que el sostenimiento de una esposa y una familia es lo propio de un hombre. Se les programa desde la madre para que asocien la verdadera hombría con el hecho de proveer para una familia, en pocas palabras. Como los hombres no crían personalmente a sus propios hijos, no pueden compensar enseñando a sus hijas lo contrario. Por consiguiente, las hijas siguen creciendo menos inteligentes que los hijos. El único esfuerzo para mover a las mujeres a ocupaciones que no sean domésticas y, por tanto, hacer algo por el crecimiento de su inteligencia, lo están haciendo los feministas. Una verdadera mujer, les dicen a las mujeres, es aquella que se realiza como persona. Y puede hacerlo solo trabajando en un trabajo, como un hombre. Pero la mayoría de las mujeres no se adecuarán a este argumento. Las mujeres pueden ser simples, pero no el tipo de simples que los feministas las toman. Trabajar en un trabajo, como un hombre, significa trabajar para mantener a una familia, para asumir toda la responsabilidad. Ambos padres no pueden trabajar simultáneamente si hay niños, tiene que ser él o ella. Que ella sea la que asuma la carga es lo que las mujeres han evitado con éxito hasta ahora. A pesar de que todas las profesiones han estado abiertas a las mujeres durante casi medio siglo, hasta ahora no ha surgido ningún caso de una mujer que dedicara voluntariamente su vida a mantener a un esposo saludable y a sus hijos de manera individual. Una mujer que trabaja para ganarse la vida hoy en día lo hace ya sea porque no tiene esposo, o porque su esposo no gana lo suficiente, o lo hace por su propio entretenimiento, para salir de casa. Dado que el tipo de trabajo que hace raramente implica una competencia genuina, puede lograr mantener su inferioridad intelectual intacta. Que la mayoría de las mujeres trabajadoras estén empleadas en puestos inferiores no se debe a la opresión del hombre hacia la mujer, sino simplemente al hecho de que, con mucho, la mayoría de las mujeres son perezosas y esperan trabajar sólo por un tiempo, por lo tanto, se preparan para una carrera, si es que lo hacen, sólo de manera apática. Una mujer que ve su trabajo como un simple interludio entre la escuela y el matrimonio no es la más probable candidata para un puesto responsable. Tampoco lo es la que trabaja como hobby, por algo que hacer, y que realmente no necesita el dinero. En el aprieto, su colega masculino es necesariamente más confiable, porque para él es una cuestión seria tener éxito. Que las pocas mujeres que toman en serio sus trabajos deben sufrir por la imagen pública de la mujer trabajadora no es culpa de los hombres sino de la mayoría de otras mujeres. ¿Cómo puede un empleador saber cuándo está tratando con una de esas raras excepciones entre las mujeres que toman en serio su trabajo y no lo abandonarán a la primera oportunidad? Aunque ya han pasado los buenos viejos tiempos, el monopolio de las mujeres en los senos y las vagina todavía les permite elegir su nivel mental. Una mujer es estúpida porque quiere ser estúpida, un hombre es inteligente porque tiene que serlo. En otras palabras, una mujer es un hombre que no tiene que ser hombre, un hombre es una mujer que no se le permite ser mujer. Si los hombres tuvieran las mismas opciones, serían tan estúpidos como las mujeres eligen serlo. Algunos hombres no ven este síndrome causa y efecto y contemplan a las mujeres con desprecio por su estupidez. Esto es comprensible, no es fácil enfrentar el hecho de que su utilidad general es lo que se les quiere, por lo que la desarrollaron en primer lugar. Las mujeres no tienen problema en ser consideradas bastante estúpidas. De hecho, les ayuda en su juego. Las mujeres podrían ser inteligentes si quisieran serlo. La prueba de esto radica en el hecho de que no solo no buscan ocultar su inferioridad mental sino que la presumen, ya que es parte de la estrategia de una mujer para adquirir un protector masculino. Solo las mujeres con unos valores decididamente masculinos encontrarían insoportable estar mentalmente su equipadas. Pero este tipo de mujeres es raro, porque tendrían que haber sido criadas por sus padres, es decir, tendrían que haber tenido una madre dispuesta a ser la principal sostén económico de la familia durante al menos 10 años. 2. 5. La pareja ideal. Ser la protegida de un hombre significa tener seguridad material y estar bien provista. Ser la pareja sexual de un hombre significa ser deseada, significa placer. Ya que la mayoría de las mujeres eligen a hombres superiores a ellas, un hombre a quien pueda mirar hacia arriba, podemos concluir que valora más la seguridad que el placer y prefieren ser objeto del amor altruista de un hombre en lugar de su amor sexual. Que a las mujeres les gusten los hombres más altos y más fuertes que ellas mismas podría ser una coincidencia, ya que la mayoría de los hombres son algo más altos y más fuertes que la mayoría de las mujeres. Que a las mujeres les gusten los hombres más capaces también podría ser una coincidencia, ya que la lucha competitiva por la supervivencia a la que la mayoría de las mujeres se salvan obliga a los hombres a ser más capaces que las mujeres. Pero no es una coincidencia que a las mujeres les gusten los hombres mayores. Tampoco es por casualidad que estas cualidades se distribuyan de manera tan equilibrada entre las parejas de cada pareja, las mujeres más pequeñas, más débiles, menos inteligentes y más jóvenes, y los hombres más grandes, más fuertes, más brillantes y más mayores. La pareja ideal en la que el hombre es superior a la mujer en todos los aspectos es la creación de la mujer. Las mujeres tienen el poder, ellas toman las decisiones. Al igual que en el mundo empresarial, el hombre presenta su oferta, la mujer elige lo que es mejor para ella. Si elige a un hombre superior, estará bien provista toda su vida. Si elige a un hombre inferior a ella, él será menos capaz de proveerla y tampoco querrá hacerlo, ya que no despertarán él su instinto protector como lo haría en un hombre más fuerte. Los hombres pequeños y débiles aprenden temprano en la pubertad lo difícil que es para ellos encontrar una mujer. Cuando son hombres adultos y son bajos y poco atléticos, su suerte con las mujeres sigue siendo la misma. Un hombre así tendrá que ser extremadamente exitoso en los negocios o en su profesión para ganar a una mujer atractiva a pesar de sus limitaciones físicas. Tal vez por eso se dice que los hombres pequeños son ambiciosos y dinámicos. Tampoco los hombres simples y fracasados atraen a mujeres brillantes y profesionalmente exitosas. Una mujer siempre se casa por encima de la escalera social, mientras que un hombre siempre se casa por debajo de él. Los médicos se casan con enfermeras, mientras que las mujeres médicas se casan con los mejores de su campo, nunca con auxiliares hospitalarios. Los ejecutivos de negocios se casan con sus secretarias, mientras que las mujeres ejecutivas permanecen solteras en lugar de casarse con un subordinado. Las jóvenes profesionales rara vez consideran a los hombres que trabajan en el mismo nivel que ellas como lo suficientemente buenos. Una azafata espera casarse con un piloto o un hombre de negocios, nunca con un azafato o un mesero. Las chicas elegantes que atienden a los clientes en las boutiques ni siquiera sueñan con perder el tiempo con los asistentes de tienda masculinos. El hombre con el que me caso tiene que ser capaz de cuidarme, es el lema. Solo puede significar que tiene que ser más grande, más fuerte y más brillante que ella, para que ella pueda mirar hacia arriba a él. Que las mujeres se ofrecen a los hombres como niños casi es evidente al comparar la mayoría de las parejas casadas. Aunque no hay razón por la que las mujeres no puedan casarse con hombres más jóvenes, en promedio son cuatro años más jóvenes que sus maridos, aunque lo contrario tendría más sentido biológicamente. Dado que las mujeres tienden a sobrevivir a los hombres entre 5 y 7 años, dependiendo del país, si se casaran con hombres más jóvenes no pasarían un promedio de 9 a 11 años como viudas. Según Masters y Johnson, las mujeres pueden disfrutar del orgasmo casi hasta el final de la vida, mientras que los hombres pierden su capacidad entre los 60 y los 70 años, por lo que las mujeres casadas con hombres más jóvenes no tendrían que resignarse a renunciar al sexo durante tanto tiempo. Parece que a las mujeres no les importa todo eso. Al buscar un proveedor, no un amante, elegirán al hombre mayor. Un hombre de 30 puede mantener a una mujer de 20 años, mantenerla, en el sentido más amplio del término, por supuesto, mucho mejor que un joven estudiante puede. En el mejor de los casos, el estudiante podría ser de amante, a escondidas. Mientras el proveedor legal no se entere, para no arruinar su apetito por trabajar para traer el sustento a casa. La profundidad con la que las mujeres se preocupan por desempeñar el papel de niña en su matrimonio es evidente en que la mayoría comienzan a mentir sobre su edad mucho antes de haber cumplido 30 años. Esto es tan normal que en la mayoría de los lugares nadie se imaginaría acusar a una mujer de falsificar un documento, si solo se trata de mejorar su fecha de nacimiento. No se hace el menor esfuerzo por preguntarle a una mujer cuántos años tiene. Además, ¿qué sentido tendría si un hombre normalmente recibiría una reprimenda o una mentira por sus esfuerzos? Muchas empresas suelen publicar listas con las fechas de nacimiento de sus empleados, para poder extenderse mutuas cortesías. Para las empleadas, solo se incluye el día y el mes, con tres puntos para el año. La caballerosidad no ha muerto. Por supuesto, hay otra forma de ver esto, un mundo sin piedad, dominado por los hombres, dicen las feministas, obliga a las mujeres a mentir y engañar para sobrevivir. Pero, ¿por qué solo a las mujeres, por qué no también a los hombres? Una mujer que se vende a sí misma como niña necesariamente está obligada a simular la eterna juventud. Pero cuando se hace pasar por más joven de lo que es, sugiriendo a los hombres que la juventud es la cualidad femenina suprema de una mujer, no está tanto siguiendo un dictado implacable de la sociedad como discriminando implacablemente a todas aquellas mujeres que son o parecen ser mayores que ella y que forman una parte bastante sustancial de esa sociedad. Notemos de pasada que también está dando a su sexo una mala reputación por la deshonestidad. Nada de esto le molesta en absoluto. A las mujeres no les importa que se las considere deshonestas tanto como que se las considere estúpidas. Al igual que la inteligencia, la honestidad tiene una baja prioridad en su escala de valores. Lo que les importa es la apariencia de necesidad, que moviliza el instinto protector del hombre como nada más. El honor, en el sentido aquí implicado, es algo que las mujeres sienten que pueden prescindir. 2.6. ¿Con este anillo te adopto? En comparación con un hijo propio, al que se protege automáticamente, una mujer es un objeto un poco inadecuado para el instinto protector. Cuando un hombre la toma bajo su cuidado, lo hace de manera consciente y no instintiva, persuadiéndose a sí mismo de que se trata de una criatura vulnerable que necesita de él. Por lo tanto, toda mujer compite con cualquier otro protegido, no instintivo, inadecuado. Los huérfanos, los enfermos, los ancianos, las personas discapacitadas mentalmente, los pobres, los cachorros y los gatos callejeros necesitan protección mucho más que las mujeres. Por lo tanto, distraer la atención del hombre de todos estos competidores potenciales y concentrarla exclusivamente en la mujer que busca despertar su instinto protector latente es un gran problema. No es tan difícil como parece al principio, la mayoría de las personas practican el amor altruista por alguna recompensa, como hemos dicho, dinero, prestigio, compañía, vida eterna. Las mujeres tienen una recompensa interesante que ofrecer por la protección que buscan, son el único tipo de protegido inadecuado que está en posición de satisfacer otro instinto social del hombre, su deseo sexual. Desde el punto de vista del hombre, esta es la recompensa más valiosa de todas. Pero una mujer que busca protección principalmente nunca puede ser una pareja sexual adecuada porque le falta un requisito previo para eso, la igualdad intelectual. Sin embargo, ya que la mayoría de los hombres apenas nunca conocen a parejas sexuales ideales, mujeres femeninas que son sin embargo tan inteligentes como los hombres, el hombre no tiene otra opción. Si no quiere quedarse con las manos vacías, tiene que conformarse con el amor altruista por una pseudo niña y con el amor racional en lugar del amor sexual. Hace una concesión, parte niña, parte compañera sexual, parte niña, parte mujer. Tal vez no sea el amor de mis sueños, piensa, pero aún puedo llevarla a la cama, y además, ella necesita de mí. Para ser su hija, la mujer no se parece lo suficiente a él, pero es más débil que él, física y mentalmente. Para ser su pareja sexual ideal, no está suficientemente a la altura intelectualmente, sin embargo, se ve suficientemente diferente de él para ser atractiva. En otras palabras, en lugar de dejar insatisfechas ambas de sus instintos sociales, un hombre aguantará el papel de padre para un adulto que ocasionalmente le permite tener su cuerpo para propósitos sexuales. Dado que el hombre promedio no puede encontrar a la mujer que será su verdadera compañera de matrimonio, acepta a una de las muchas que le ofrecen sus padres para adopción y en una ceremonia grandiosa le promete a ella y a sus padres que tomará lugar de su padre natural en proporcionarle todo lo que necesite a partir de ahora. Si el sacerdote o el registrador le preguntara si está dispuesto a tomar a esta mujer, como su hija, es posible que ni siquiera se diera cuenta. Cuando la chica con el vestido blanco y el ramo de flores dice, sí, el hombre sabe perfectamente que la ha adoptado, para mejor o para peor, a partir de ahora, la niña llevará el nombre de su nuevo padre y vivirá con su dinero. Para evitar que tenga ideas sobre su búsqueda de una mujer, ella también le hace el papel de amante de vez en cuando. Después del nacimiento del primer hijo, su ideal protegido, y también el suyo, el poder de la hija adoptiva, está también establecido que corre poco riesgo de perder al padre adoptivo con una mujer real. El papel de compañera sexual, originalmente utilizado como sebo, tiende a ser descuidado en este punto. Pronto llegará el día en que sólo la presencia de sus hijos recordará al matrimonio que, en un tiempo, solían dormir juntos. 2. 7. El poder del compañero más frío. Una vez que una mujer ha optado por el papel de niño, en lugar de amante, el siguiente paso está predecido. Un niño no debe mostrar demasiado interés en el sexo, bajo pena de perder credibilidad y los privilegios de un niño. Una mujer que valora su estatus de protegida, por lo tanto, debe controlar su deseo sexual. Debe estar en una posición de hacer uso consciente de su sexualidad para sus propósitos, es decir, para ganar a un hombre que parezca adecuado para jugar a su padre, en lugar de un hombre que emocione y confunda sus sentidos y su mente. Y debe poder negarse a su protector destinado hasta que la adopte o, al menos, se comprometa claramente a tal intención. Ver principalmente al compañero sexual en un hombre es el fin de su poder sobre él. Significa perder el motivo de hacerlo su protector, para que sirva un amante restringido por sentimientos protector, y depender completamente de él, sexualmente, como él depende de ella. Quedarse tonto es, como hemos dicho, muy fácil, no cuesta ningún esfuerzo. Quedarse frío, por otro lado, requiere una gran disciplina de sí mismo, pero las mujeres evidentemente encuentran que vale la pena igualmente. No sólo los hombres y las mujeres nacen con el mismo endowment mental, el mismo instinto de autopreservación y cuidado de su prole, sino que también heredan la misma predisposición a una vida sexual activa. Pero los deseos sexuales pueden ser condicionados, las monjas y los sacerdotes son buenos ejemplos de eso. Sólo las monjas, siendo mujeres, generalmente comienzan su entrenamiento mucho antes que sus compañeros masculinos, lo que explica por qué escuchamos menos fallos y escándalos entre ellas. El resto de las mujeres no está obligado a practicar este tipo de autocontrol total. Por el contrario, la frigidez total podría entorpecerlas y llevar a extremos como el rechazo total al sexo, incluso como sebo para atraer a un protector. La facilidad con la que la condicionación del instinto sexual puede conducir a la frigidez se revela en una reciente encuesta de opinión realizada entre miles de mujeres italianas de todas las clases sociales, da AXA, Roma 1974. Cuando se les preguntó sobre sus actitudes sexuales, el 36% de estas mujeres entre 20 y 50 años expresaron un total desinterés por el sexo conyugal, de hecho, dijeron que preferirían renunciar por completo a él. Un alto grado de frigidez sexual es excesivo y bastante disruptivo. Lo único que importa es ser la más frígida de las dos partes, porque el poder siempre está en manos de la pareja sexual más fría. Por otro lado, la frigidez parcial ya no conlleva ninguna desventaja en la actualidad. Antiguamente, la frigidez significaba que una mujer se levantaba de la cama sin haber tenido un orgasmo. Pero en la era de playboy, un hombre puede estar seguro de su destreza sexual solo si puede hacer llegar al clímax incluso a una mujer frígida, es decir, a una mujer que no lo desea. Cómo hacerlo puede aprenderlo de numerosos manuales populares. Aunque el clímax sexual inducido exclusivamente por la titilación mecánica puede ser logrado por cualquiera, incluso por la propia mujer, el hombre de nuestro tiempo no se siente inferior a sí mismo al presumir de sus habilidades como mecánico, como parte integral de sus atractivos masculinos. Una podría preguntar, ¿qué beneficio tiene para una mujer perder a un amante y ganar a un padre? Las vastas cantidades de mujeres que se casan con hombres mayores, incluso homosexuales, son suficiente respuesta. Hay muchas razones, sin duda, por las que las jóvenes mujeres se enfrentarán a hombres de 60 años, pero el sexo no puede ser una de ellas. Un hombre de 60 años simplemente no puede estar físicamente en condiciones de satisfacer las necesidades sexuales de una mujer normal de 20 o 30 años. Si él la satisface, debe ser que ya no tiene esas necesidades, es decir, es a su crédito, no al suyo. La idea de que una larga historia de experiencia sexual hace a un hombre más atractivo es una visión ampliamente compartida por los hombres, siempre confirmada cuando un hombre bien situado de edad avanzada gana el corazón de una chica joven. Es una visión sin fundamento real. La evidencia más inequívoca de que las mujeres son el sexo más frígido es la ausencia de prostitución masculina. Los pocos bordeles para mujeres que se pueden encontrar en algunas grandes ciudades están siendo pervertidos para sus propios usos por homosexuales, debido a la falta de clientela. Esto no significa, por supuesto, que no haya mujeres en absoluto que estén tan interesadas en el sexo como el hombre promedio. Pero este tipo de mujeres encuentran compañeros en todas partes, no necesitan entrar en un bordelo, viven en uno. Los feministas dicen que ninguna mujer de clase media buscará sexo comercial, ya que es demasiado inhibida. Pero cuando se trata de satisfacer sus deseos, la mujer de clase media en particular ha sido sorprendentemente poco inhibida. ¿Cuántas mujeres de la clase alta y media se visten con abrigos de piel, por ejemplo, a pesar de que todos saben con qué métodos bárbaros se obtienen estas pieles? Los matanzas anuales de focas con este propósito son un elemento básico de los escritores de características. El popular caracul se hace con las pieles de corderos no nacidos, la madre oveja caracul es tratada de la manera más brutal para que aborte o pierda sus crías. Dependiendo de la manera en que se haga un abrigo, en promedio se necesitan una docena de abortos para hacerlo. Es absurdo pensar que un ser humano que sabe lo que es llevar un hijo en su propio cuerpo, pero no siente escrúpulos en vestirse con las pieles de embrios animales abortados, podría sentirse inhibida al entrar en una casa de citas para satisfacer una necesidad sexual bastante natural. 2.8. Los padres son impotentes. Los hijos no aman a sus padres, simplemente están apegados a ellos, los necesitan y a veces incluso les gustan. Cuando el padre y la madre tienen la habilidad de vestir su instintivo y esencialmente autorrealizador cuidado de su prole en la imagen de la devoción autosacrificada, pueden disfrutar como un beneficio secundario la culpa y gratitud del niño. Pero esto no es amor, ni debería serlo, si los hijos devolviesen el amor de sus padres por completo, la vida se detendría, porque nunca querrían dejar el hogar. Los hijos, en general, suelen dejar a sus padres a la primera oportunidad, para buscar sus propios objetos de amor, protege. Muchos nunca vuelven a casa, o lo hacen solo por sentido del deber. Los hijos solo pueden sentir amor verdadero por sus padres a medida que estos se vuelven mayores e impotentes. Cuando la debilidad física, la inferioridad intelectual y la similitud caracterizan al padre, se vuelve posible que el hijo adulto ame a su padre como un verdadero protege. En este punto, sin embargo, el amor del padre ha terminado. Entre protector y protege solo hay uno que ama, siempre el protector. El protege acepta a quien sea su proveedor. Si viene otro proveedor mejor, será aceptado, sin un gran compromiso emocional, lo máximo que se puede esperar es cierta lealtad. Lo que está involucrado es solo el instinto de autoconservación del protege, un instinto necesariamente asocial. Si esto se fijase en una persona específica y esa persona muriese, el protege también moriría. Un hombre que se casa con una mujer inferior a él, es decir, que la adopta, debe esperar que ya no pueda sentir nada por él más que afecto y gratitud. Después de todo, una mujer está mejor que un niño, si es necesario, puede cuidar de sí misma, como cualquier hombre. Que sin embargo permita a su marido pagar todas las facturas es una concesión personal que se puede retirar en cualquier momento. Por lo tanto, tiene derecho a altas expectativas, todo lo que se haga por ella debe ser de primera calidad, de lo contrario, puede buscar otro protector o, según las circunstancias, incluso decidir cuidar de sí misma. En comparación con el verdadero padre, el padre adoptivo, de una esposa no tiene esperanza de convertirse en el protegido pseudo hijo de su anciano, ni siquiera. Lo más que puede esperar es el estatus de un protegido inadecuado pseudo. Es decir, si tiene suerte, puede llegar a disfrutar de la moral truista de la mujer, su caridad. La mujer incluso obtiene una recompensa, herea su propiedad, su seguro, sus derechos de jubilación, para que pueda seguir proporcionándole después de su muerte, la muerte a la que estadísticamente está preparada para sobrevivir, en promedio, seis años, más el número de años que es más joven que él. Volviendo al papel del hombre por un momento, uno podría suponer que un protector, armado con poder material sobre su dependiente, está en una posición de chantajearla. Pero eso es precisamente lo que nunca podrá hacer. Si fuera capaz de hacerlo, nunca habría aceptado el cargo en primer lugar. Quien realmente disfruta trabajar en beneficio de otra persona. Pero el instinto de cuidado es tan poderoso que no se puede evadir su poder. Ni siquiera las mujeres han logrado modificarlo hasta ahora. Pero para ellas es mucho menos desagradable satisfacer sus instintos de anidación. Incluso si la mujer es la pareja que originalmente quería el niño, el hombre ya tenía su hijo. En la persona de su esposa, siempre será el hombre quien se haga cargo de su cuidado y alimentación. El instinto de cuidado es polivalente, es decir, un hombre puede tener más de un cargo joven bajo su ala. Cuando nace el primer, protegido, verdadero para ambos, la esposa simplemente avanza a la posición de hija mayor. Una mujer que tiene hijos, por lo tanto, tiene un doble beneficio, satisface su propio instinto de cuidado y al mismo tiempo fortalece los cimientos de su propia seguridad. Como madre de protegidos auténticos, debe ser atendida, incluso si deja de parecer tan vulnerable e interesante como su papel idealmente requiere. El poder del niño sobre sus padres, es decir, el del biológicamente más débil sobre el más fuerte, es una ley de la naturaleza. Sin ese poder, morirían de hambre, ya que no podrían cuidar de sí mismos. Que los padres corran a una casa en llamas o se lancen a una inundación furiosa para salvar a sus hijos es de esperar. Que los hombres vayan a la guerra por sus mujeres también se considera algo normal. Un hombre que debe ser padre de su esposa es impotente, en lo que a ella respecta. 2.9. El amante sin poder Un hombre que quiere obtener poder sobre una mujer debe seguir el ejemplo de las mujeres y condicionar su deseo sexual. Si logra volverse tan frío como ella, ya no podrá tentarlo con el sexo para que asuma el papel de proveedor. Al máximo, podría ofrecerse como una pareja sexual igual, tan dependiente de él como el de ella. Si los hombres pudieran abstenerse del sexo en intervalos juiciosos, incluso podrían lograr normalizar el deseo sexual femenino, incluso hacer que las mujeres los deseen más a ellos que al revés. No es que un hombre pueda tener poder absoluto sobre una mujer incluso entonces. Difícilmente podría esperar convertirse en su protegido, excepto en casos raros, pero estaría considerablemente más cerca de la igualdad. Pero parece que los hombres tienen tendencia a capitular sin lucha, ante la vasta extensión glacial de la frigidez femenina. Las mujeres, sin duda, no pueden ser acusadas de mantenerlo en secreto. Solían decir, todos los hombres quieren lo mismo, lo que implicaba que las mujeres no solo no lo querían, sino que en realidad lo odiaban. Ahora se ha añadido una nueva estrategia, los científicos informan que las mujeres pueden tener 50 orgasmos al día en comparación con los 5 o así de un hombre, y que las mujeres pueden alcanzar el clímax a los 90 sin esfuerzo, mientras que los hombres comienzan a fallar y temen la impotencia a los 60. Estos científicos son elevados a la estrella instantánea en la prensa polémica de las mujeres. Un ser humano con un alivio normal podría volverse paniqueado ante esta noticia, como si alguien estuviera anunciando el racionamiento del agua potable o del aire para respirar. Pero las mujeres ven en esto solo el triunfo del principio femenino. Existe un movimiento en Estados Unidos para el separatismo sexual, se anima a las mujeres a rechazar el coito por completo, con el argumento de que es denigrante para la mujer como tal. Solo las mujeres podrían pensar en una idea así. No es casualidad que Lysistrata fuera una mujer. Un hombre lo habría abandonado después del primer intento. Lysistrata solo estaba intensificando, con un propósito temporal, una forma de chantaje que las mujeres han utilizado desde siempre. Renunciar al sexo, especialmente por una buena causa, no es ningún sacrificio para las mujeres. Teniendo en cuenta esta abrumadora evidencia de ser superados en la frialdad, un hombre con cualquier sentido común debe darse cuenta de que nunca podrá dominar su libido por más que lo intente, ya que la media mujer lo puede hacer sin esfuerzo. Al no tener total libertad, se rinde a la total esclavitud sin lucha, ya impotente como padre, también acepta su impotencia como amante. Al no tener control sobre su esposa, va al extremo opuesto, la pone en un pedestal y adora al ídolo sin restricciones. En el mejor de los casos, puede tener éxito, como veremos más adelante, en satisfacer sus dos instintos sociales básicos por separado, con dos mujeres diferentes, convirtiéndose en peón de dos dependientes en lugar de uno, expandiendo el dominio de las mujeres, del femenino, sobre su vida, en lugar de restringirlo. Para salvar la cara un poco, los hombres han etiquetado el hecho de que siempre están persiguiendo a las mujeres mientras que las mujeres raramente los persiguen de una manera que esperan sea la hueña para ellos, según su escala de valores. La agresividad masculina consiste en pedirle a una mujer que tenga relaciones sexuales y esperar a que ella diga sí o no definitivo. Los tácticos habilidosos aumentan sus posibilidades de tener relaciones sexuales repartiendo su atención entre varias mujeres al mismo tiempo, una versión de, jugar en el campo, aumentando así sus posibilidades estadísticas de obtener una respuesta favorable, dependiendo de las circunstancias. Este es el nivel máximo de agresividad masculina que se tolera. La verdadera agresividad, el violación, se han prohibido a sí mismos por ley. Pero, no adoran públicamente las mujeres, a veces hasta el punto de la histeria, a los símbolos sexuales masculinos como las estrellas de cine, los cantantes. Y eso no demuestra que no son inmunes al sexo, después de todo. Sin embargo, los símbolos sexuales masculinos tienen una cosa en común, todos están fuera del alcance de sus fans. Aquí es perfectamente seguro dejar que el libido tenga pleno reinado, donde hay una garantía virtual de que no habrá consecuencias de ningún tipo. Los hombres al alcance son revisados inmediatamente por sus calificaciones como padres adoptivos, incluso si el periodo de prueba está cada vez más disfrazado como un romance apasionado. El soltero atractivo y exitoso que tiene que alejarlos con un palo apenas está mejor en este sentido que el hombre menos, apto, que no está tan abrumado con ofertas ambiguas. El favorito de la fortuna sí consigue más mujeres en la cama y las lleva allí más rápido que los demás, pero si no lo hace a la primera oportunidad con una oferta adecuada de adopción, es probable que la pierda tan rápido como el primer rival que lo haga. Se dice que la gran rotación de parejas sexuales entre estos hombres se debe en gran medida al hecho de que ninguna mujer se queda con ellos por mucho tiempo. Las mujeres más atractivas, aquellas que tienen más opciones, especialmente, no suelen perder mucho tiempo. Una vez que están seguras de que este hombre nunca las adoptará, abandonan su cama y se meten debajo de las sábanas con un posible proveedor, un hombre que no solo se preocupa por su propio placer, sino que realmente las ama. Incluso el «matrimonio sin licencia» suele ser una adopción. La única diferencia es que la adoptada retiene temporalmente su propio nombre. Este cada vez más popular forma de planificación familiar solo atestigua el creciente poder de la mujer. Finalmente se ha dado cuenta de que ni siquiera es necesario preocuparse por las sanciones de la ley para atar a un posible proveedor a sus intenciones. Al contrario, a la mayoría de los hombres parece que se sienten aún más vinculados a sus parejas cuando éstas renuncian a garantías legales. Seguramente, un hombre está obligado a pensar, esta mujer es diferente de todas las demás, solo ella le ama por él mismo, no como billete de comida. Los auténticos protegidos que son los productos de su unión, finalmente, de cualquier manera llevarán su nombre, y toda la «familia legítima» por supuesto será sostenida por él. 2. 10. El sexo débil. Tiene todas las cartas. La estructura de poder biológico se basa en dos instintos, el sexo y el cuidado de la descendencia. Quien necesita, para la satisfacción de uno o ambos de estos instintos, a una persona en particular, pierde su independencia hacia esa persona. Amar es convertirse en esclavo. Por el contrario, quien es amado tiene al amante a su merced. Así, el poder es igual a la capacidad de convertirse en el objeto del amor de otra persona. Solo la mujer humana está en una posición, como hemos visto, para hacerse el objeto del instinto sexual masculino sin volverse igualmente dependiente del hombre para la satisfacción instintiva. Ella no necesita al hombre para satisfacer su instinto sexual, lo tiene bajo control firme, como sebo o arma en la lucha por el poder sexual. El sexo, para la mujer, es demasiado valioso, por así decirlo, como para desperdiciarlo en el simple autoindulgencia. Así que si se trata de que un sexo domine al otro, nunca puede ser el masculino quien domine, sino el femenino. La primera forma de opresión social, dice una famosa afirmación de Friedrich Engels, patrón y coautor de Karl Marx, es la opresión de la mujer por el hombre. Engels confunde la fuerza con el poder. Como tantos otros izquierdistas después de él, Engels introduce metafóricamente un concepto de estructuras de poder basadas en la fuerza en la guerra de los sexos, donde no aplica. Solo porque un hombre es físicamente más fuerte y puede ganar dinero, Engels cree que esto le da poder sobre la mujer. Sin embargo, la fuerza física puede ser útil para oprimir a una clase social, pero no es una forma de ganar control sobre el otro sexo. El opresor potencial nunca es la parte más fuerte, sino siempre la más vulnerable, el gobernante potencial nunca es el que es guiado por el deseo, sino el deseado. Si es cierto que las mujeres son físicamente y mentalmente el sexo más débil y que son más deseadas por los hombres que deseosas, entonces, la primera opresión social, es la opresión de los hombres por las mujeres, no al revés. La mujer suele comenzar a sufrir mucho después de que el hombre ha estado miserable durante mucho tiempo. El poder femenino es la base de todas las demás estructuras de poder. Los sistemas de poder social que no descansan directamente en el instinto nunca pueden ser más que superestructuras. Sus líderes solo pueden gobernar en áreas de poco valor para los socios y protegidos del sexo. Un sistema que desestima el poder del sexo realmente poderoso está condenado desde el principio, no puede ganar adeptos. Es gracias al poder del sexo dominante que todos los sistemas funcionan en absoluto. Sin el consentimiento de las mujeres, no habría habido fascismo, imperialismo, inquisición. Los hombres no podrían haberse convertido en herramientas de esos sistemas, si no hubieran sido gobernados por las mujeres. Solo una persona adjunta y subyacente a otra a través de sus instintos sociales básicos, un hombre con una familia que mantener, típicamente, puede ser succionado en la rutina de un sistema secundario y ser llevado a cometer actos de hipocresía, terror y traición. El poder de la mujer es la raíz de la fuerza en los demás. Los padres de la iglesia, los políticos y los dictadores conocen muy bien esta ley no escrita. El movimiento político más importante de un gobernante es cortejar a las mujeres y hablar su idioma. Sabe que una vez que tiene a las mujeres con él, automáticamente obtendrá a los hombres. Mientras la iglesia respalde a la mujer como protegida del hombre, ella puede fácilmente inducirlo a respaldar a la iglesia permitiendo que enseñe a sus hijos una fe en seres invisibles que garantice la continuidad del poder de la iglesia. Una mano lava la otra. Mientras los políticos prometan medidas sociales especiales para las mujeres, pueden mantener el servicio militar y una edad de jubilación más alta para los hombres con una buena conciencia. Mientras los dictadores no obliguen a las mujeres a prestar servicio militar, pueden enviar reclutas masculinos por miles a la batalla. La iglesia no adquirió realmente el poder hasta después de haber establecido a la mujer, en la persona de la Virgen María, como un objeto de culto, y donde el culto a María sigue intacto, la iglesia sigue en el poder. Jesús mismo renunció a su oportunidad de ganarse a las mujeres. Una vez le dijo a su madre, Mujer, ¿qué tienes que ver conmigo? Y el misógino apóstol Pablo no lo hizo mejor en su tiempo. Solo cuando la mujer como protegida fue elevada a institución, el cristianismo ganó una gran seguidora, al fin. Por lo tanto, es completamente posible que los grandes revolucionarios sociales inventaran, la mujer oprimida, por razones tácticas y a pesar de su mayor conocimiento. Dijimos que Engels había confundido el poder con la fuerza. Tal vez fue al revés, que si él hubiera reconocido el verdadero poder de las mujeres y hubiera hecho una apuesta deliberada por él, para asegurar la victoria para su bando. Sería bastante extraño que hombres como Marx, Engels, Lenin, Mao, todos los cuales conocían mejor que nadie la vida de la clase obrera, creyeran seriamente que la esposa del trabajador estaba peor que el trabajador mismo. Seguramente sabían que, a pesar de la pobreza y demasiados hijos, la esposa del trabajador estaba un poco mejor incluso en las inhumanas condiciones de la vida proletaria al comienzo de la revolución industrial. Cuando ellos y otros radicales buscaron mejorar la situación del trabajador, fueron lo suficientemente políticos como para apelar a la esposa del trabajador y exaltar su causa como prioridad absoluta. Tácticas inteligentes y legítimas, pero, ¿qué confusión sembraron en las cabezas de sus seguidores? Adolf Hitler también adoptó estas tácticas, aunque con un énfasis un poco diferente. Sin el apoyo de, la mujer alemana, esa mujer teutona, conscientemente, creada por él mismo, nunca habría llegado al poder, desde donde podía instigar su gran baño de sangre. Dado que los elementos realmente poderosos no eran hombres, Hitler podía abiertamente ahogar por su programa, guerra contra los países vecinos y persecución de otra, raza, mientras las mujeres lo aplaudían, como sabemos. Nadie está diciendo que las mujeres quieren la guerra más que los hombres, ¿quién quiere la guerra? Pero ellas están menos en contra de ella. Porque en general no esperan ser enviadas al frente, la guerra significa menos riesgo para ellas personalmente, porque no suelen pensar más allá de sus narices, son mucho más lentas para darse cuenta de todas las consecuencias mortales de la guerra. ¿Quién habría previsto, en cualquier caso, que incluso un régimen democrático como el británico soltaría bombas sobre civiles indefensos, masacrando a más de medio millón de mujeres y niños, y gratuitamente, como resultó, ya que el bombardeo de la ciudad es poco importancia, solo fue la destrucción sistemática de las instalaciones industriales lo que ayudó a poner fin a la guerra. Pero los bombarderos fueron pilotados por hombres, así que podemos concluir que las mujeres no tenían grandes reparos al respecto. Las sufragistas preguerra que lucharon por el voto olvidaron luchar por la participación de las mujeres en el sucio trabajo de la guerra. Aunque las mujeres son nominalmente tan responsables de las guerras como los hombres, al menos donde tienen el voto, la mayoría de las mujeres no se consideran a sí mismas soldados de salón, sino más bien pacifistas. En la Alemania posterior a la guerra, ninguna de las mujeres que vivió durante años con el pago de un guardia de campo de concentración, todas ellas asesinas, fue juzgada. Salvo las pocas jóvenes que se involucran en la militancia de izquierdas u otras actividades similares, las grandes masas de mujeres no han arriesgado nada por su sociedad hasta ahora. Incluso las soldados del ejército israelí solo participaron en los márgenes de la guerra de los seis días y la guerra de Liam Kipper. Siempre son los hombres los que están en primera línea. El sexo más poderoso decide quienes mueren en la guerra, la mujer. 3. El síndrome del padre 3. 1. ¿Qué causa el síndrome del padre? A primera vista, la mujer parece una invención patentada para el cumplimiento de los sueños masculinos. Al menos, parece hecha para satisfacer dos de los tres impulsos básicos, el sexo y la reproducción. Pero esta impresión es engañosa. El deseo de proteger a alguien es tan radicalmente diferente del deseo sexual que es extremadamente difícil satisfacer ambos al mismo tiempo para la misma persona durante mucho tiempo. El protector necesita dar. El amante necesita tomar. Dar y tomar son opuestos. Sin embargo, los hombres seguirán intentando, con la persistencia de un sísifo, satisfacer estos dos deseos contradictorios en una sola persona. Llenos de las mejores intenciones que están condenadas al fracaso desde el principio, el hombre creerá que su fracaso inevitable es culpa suya. Después de un tiempo, comienza a culpar a su pareja. Con frecuencia, comienza de nuevo con una nueva pareja. El resultado es inevitablemente el mismo. Este juego suele continuar hasta que su deseo sexual comience a debilitarse y el instinto de crianza gradualmente gane la mano. Entre los 50 y 60 años, se resigna a jugar solo el papel del padre, con solo sueños ocasionales de una mujer para amar. O bien encuentra a la mujer con la que espera envejecer, la llama, la chica correcta, la pareja de vida, o, si ya tiene una familia de la que se ha alejado, regresa a su seno para siempre y, se asienta. Ahora, al fin, dice para sí mismo, es dueño de su propio destino y de sus mujeres. También. Pero en realidad, simplemente ha perdido gran parte de su propio interés en el sexo. Esta situación es quisoide, que surge del hecho de que las mujeres suelen ofrecerse a los hombres en un doble papel y de que los hombres suelen aceptar esto, es la responsable de una cadena interminable de malentendidos entre los sexos. El efecto en la moral sexual masculina es catastrófico. Aquí se encuentra la causa raíz de esas perversiones y tabúes sexuales, como el incesto, la poligami y la prudencia, que aquí se unen bajo el término, síndrome del padre. Algunos hombres presentan todos estos síntomas juntos, otros los muestran en secuencia, y aún otros solo presentan un síntoma, mientras que el resto permanecen latentes. Ningún hombre es inmune, excepto aquellos que no están interesados en las mujeres, es decir, hombres con un deseo sexual débil, hombres mayores o homosexuales. Consideremos cada síntoma principal por separado. 3. 2. Adopción e incesto. Los hombres que están fuertemente motivados en su elección de pareja por su instinto de cuidado y que se vuelven hacia mujeres predominantemente infantiles que son considerablemente más jóvenes, menos inteligentes, más pequeñas y más débiles que ellos, necesariamente tienen que satisfacer su instinto sexual con su protegida. Tener relaciones sexuales con alguien a quien consideras tu hija es incesto. No es que se den cuenta de que es incesto. No es fácil darse cuenta de que un hombre está atraído por una mujer por su instinto de cuidado. El factor sexual es lo que atrae la atención. Pero todos esos sentimientos altruistas que tiene hacia ella, como querer cuidarla, defenderla, trabajar por ella, luchar por ella, son los sentimientos de un padre por su hijo, no realmente los de un amante por su mujer. Por el tiempo que un hombre, adopta, a una mujer, apenas puede diferenciar entre los hilos eróticos y paternales de los motivos mixtos involucrados. Con suerte, ha tenido alguna experiencia con los sentimientos eróticos, las emociones protectoras paternales son algo nuevo. Cuando siente este nuevo sentimiento por una mujer por primera vez y lo compara con sus actitudes anteriores, queda sorprendido por la diferencia, no tenía deseo de sacrificarse por sus amores anteriores. Debe ser una prueba positiva de que esto, por fin, es el verdadero amor, el gran amor por el que ha estado esperando toda su vida. Aquí está la, mujer para casarse, en comparación con otras a las que llega a considerar, buenas en la cama. Es sólo más tarde, cuando se convierte en padre hecho, que puede identificar lo que sentía por su esposa como similar a lo que ahora siente por su hijo. Por primera vez se encuentra en posición de juzgar qué proporción de su interés original en ella era, estrictamente hablando, paterno en lugar de sexual. Un hombre con una esposa niña sabe que algo no está del todo bien, pero no puede poner el dedo en ello. De alguna manera siente que no tiene derecho a realizar el acto de amor con ella, como si fuera una imposición que debería ahorrarle. Sin embargo, se encuentra haciendo esta cosa, impra a par, con ella, pero siempre con una conciencia culpable. También no puede sacudirse la sensación de que de alguna manera ella le está haciendo un gran favor cada vez que soporta esto, y que nunca puede hacer lo suficiente lo suficientemente pronto para demostrar su agradecimiento. En tiempos pasados, cuando las mujeres todavía se casaban como vírgenes y la diferencia de edad entre la novia y el novio también solía ser mucho más pronunciada de lo que es hoy en día, el vínculo entre el matrimonio adoptivo e incesto era especialmente evidente, el novio tenía que violar a su pupila justo después de la ceremonia. Gracias a la nueva moral sexual, los hombres al menos pueden hacer una transición más gradual. El matrimonio, antes requisito legal para el incesto, se está convirtiendo cada vez más en una forma de restitución. Como padre a pesar de sí mismo, el hombre no tiene más remedio que romper la barrera del incesto entre él y su esposa niña. Ayuda un poco que ella es solo una pseudo niña con la que solo comete pseudo incesto legalmente sancionado. Pero toda esa manipulación de los instintos básicos no puede dejar de tener consecuencias dañinas. Aprendemos de los psicoanalistas hasta qué punto los hombres han comenzado a superar la inhibición contra el incesto y a disfrutar de un incesto real al menos en sus sueños, se nos dice que los padres disfrutan de fantasías sexuales sobre sus hijas creciendo todos los días de la semana. Los mismos terapeutas, siempre alerta contra todo tipo de complejos, en estos casos no están inclinados a liberar a los hombres de tales fantasías. Su única preocupación aquí es evitar cualquier sentimiento de culpa que pueda desarrollarse, por lo que nunca se cansan de asegurar al paciente lo muy normal que es todo esto. Y es normal. Las estadísticas sobre el incesto real, es decir, relaciones sexuales entre parientes de primer y segundo grado de sangre, lo confirman, el incesto entre padre e hija lidera a todos los demás con amplia ventaja. Un estudio reciente realizado bajo los auspicios del gobierno sueco, que cubrió todos los casos en Suecia durante un periodo de 20 años, encontró que el 60% de las relaciones incestuosas ocurren entre padre e hija, el 20% entre hermano y hermana y solo el 1% entre madre e hijo. El 19% restante incluye relaciones entre hombres y sus sobrinas y nietas. Un hombre que concentra sus instintos sexuales y reproductivos en la misma mujer y, en consecuencia, se ha apegado a un ejemplar marcadamente infantil, está prácticamente solicitando un colapso esquizoide. Es probable que oscile constantemente entre adorar a su compañera elegida y maldecirla, violarla, arrodillarse ante ella, golpearla y luego ofrecerse a morir por ella. Ella se preguntará por su excentricidad, pero no puede ser de otra manera. Dado que los dos instintos involucrados son básicamente incompatibles, un hombre que sigue intentando combinarlos está destinado a caer de un extremo al otro. El sentido común eventualmente llevará a un hombre a buscar una salida de este tipo de vínculo incestuoso, lo que lo llevará a la poligamia o a la prudencia. Los menos sensatos continúan viviendo en el incesto. El peligroso atractivo del fruto prohibido y sus placeres se convierten en un ingrediente permanente de sus vidas sexuales. Lo que comenzó como a ser una virtud de la necesidad termina como adicción y perversión establecida. Una vez que un hombre está sexualmente obsesionado con Lolita, es probable que encuentre la idea de tener sexo autorizado con una mujer adulta aburrida. Un hombre impulsado por un instinto paterno especialmente fuerte para casarse con una mujer especialmente infantil probablemente encuentre muy difícil hacer este ajuste. Es probable que sea el mismo hombre que pida niñas menores de edad en una casa de citas, incluso a una edad avanzada. Lo que más ha llegado a disfrutar sobre todo de esta actividad es la violación del tabú. 3. 3. ¿Por qué la poligamia masculina? El marido con la esposa niña eventualmente necesitará estricarse de su situación esquizoide y, como resultado, abandonar la monogamia por la poligamia. Dividirá su amor entre la esposa como su protegida y otra mujer como objeto sexual, para darle a una, tomar de la otra, proteger a una, desafiar a la otra, ahorrar a una, pero no a la otra, la carga de sus demandas físicas. La poligamia masculina surge del hecho de que los hombres necesitan a las mujeres para satisfacer tanto su instinto protector como su instinto reproductivo. Esto sugiere que pueden amar a más de una mujer al mismo tiempo, en realidad, sin embargo, solo aman a una como mujer, a la otra como a una hija. A las mujeres es poco probable que sufran esta confusión, ya que satisfacen sus dos instintos diferentes con dos clases claramente delimitadas de personas, tienen a sus hijos para proteger y a sus hombres para el sexo. Por eso a las mujeres se las considera monógamas por naturaleza, mientras que a los hombres se les considera poligámicos. Dicen que un hombre necesita muchas mujeres, una mujer puede estar contenta con un hombre para toda la vida. La mayoría de los hombres no son conscientes de la razón subyacente de su inestabilidad. Ya que tienen sexo con su protegida y con su pareja sexual, aunque con mucha más frecuencia con la última, asumen que tener más de una mujer es propio de la sexualidad masculina en sí. La señal para el comienzo de la fase poligámica del hombre en el matrimonio adoptivo convencional es el nacimiento del primer hijo. En este momento, incluso el hombre más paterno encontrará que su instinto protector está satisfecho y su apetito sexual relativamente insatisfecho comienza a clamar por atención. Un buen día su anhelo por el sexo puro, o es que no infantilizado, se vuelve tan poderoso que descarta sus escrúpulos. Por supuesto que tiene escrúpulos, ya que no quiere, herir, a su protegida, y se consigue un amante. Ahora se vuelve de la, mujer para casarse, a la que es, buena en la cama. Este paso suele ser aún más fácil para él gracias a su esposa, que después del nacimiento de su hijo ya no siente la necesidad de desempeñar su papel de pareja sexual con más involucramiento que el mínimo. Hacerlo es un esfuerzo para ella porque incluso una mujer con un deseo sexual normal raramente ve a un amante deseable en el hombre que ha elegido por su utilidad como proveedor. Muchas mujeres incluso sienten una repulsión positiva hacia tener relaciones sexuales con su sustituto de padre, ver las estadísticas suecas anteriormente mencionadas. Desempeñan el papel de pareja sexual mientras sirve como seo, para atrapar al hombre y que les tenga hijos. Una vez logrado esto, cada vez más se enfatiza su papel de protegidas, el papel más fácil de desempeñar y la línea de menor resistencia. Después de este punto, una mujer volverá al papel de pareja sexual solo en caso de emergencia, cuando aparezca una rival que amenace con alejarla de su proveedor, por ejemplo. Una madre ya no necesita incluso desempeñar el papel de protegida, sus hijos lo harán por ella, de manera más convincente que ella nunca podría hacerlo. Su padre seguirá protegiéndola de todas maneras, porque sus hijos la necesitan. Por supuesto que quiero a mi esposa y a mis hijos, dice el paterfamilias, como si fuera el mismo tipo de amor. Sin embargo, para él, es el mismo amor. Esta confusión semántica tarde o temprano lleva al hombre que ha adoptado a una esposa la poligamia, en el sentido de tener más de una mujer en su vida al mismo tiempo, ya que no solo es la mejor sino también la única solución disponible. No es que todos los hombres sean poligámicos incluso en este sentido limitado. Demasiados simplemente no pueden permitírselo. Un hombre nunca obtiene algo gratis en este mundo. Para satisfacer sus necesidades sexuales a través de la poligamia, tiene que estar en condiciones de proveer a más de una mujer. La prevalencia de la poligamia en cualquier lugar siempre implica una distribución desigual de la riqueza. Refleja con precisión un tipo de injusticia social. El número de mujeres que un hombre puede tener está vinculado a sus ingresos. A mayor ingreso, más mujeres tiene. En donde hay un Jugefner, que las tiene a miles, en la cima de la escala, hay un gran número de hombres que no pueden siquiera permitirse una mujer, en la parte inferior. Donde hay igualdad económica, como supuestamente en los países socialistas, hay menos posibilidades de poligamia. Pero incluso en el Occidente democrático, donde cada hombre puede mantener a al menos una mujer, la población estando igualmente dividida entre hombres y mujeres, la amante mantenida sigue siendo el privilegio de los jefes. Las condiciones favorecen la poligamia en los países en desarrollo del Occidente, con sus fuertes clases sociales marcadas. Por ejemplo, en América Latina, la bigamia es prácticamente una institución. El afluente mexicano tiene su casa grande, para su esposa e hijos y su casa chica, para su concubina, siempre y cuando pueda proporcionar para ambas. Los hombres ricos son sólo más poligámicos porque son más ricos que los pobres. ¿Quiénes son menos poligámicos sólo porque son pobres? Distinguimos las siguientes formas de poligamia, simultánea, sucesiva, esporádica y simbólica. Los ricos pueden permitirse las primeras dos, la poligamia esporádica y simbólica debe servir para los de menor nivel. 3. 4. Poligamia simultánea. Poligamia simultánea es lo real, un hombre tiene varias mujeres al mismo tiempo y tiene la intención de mantenerlas a todas. La poligamia sucesiva implica un elemento de tiempo, un hombre tiene más de una mujer, pero tiene la intención o espera deshacerse de una u otra. La poligamia esporádica es la ocasional y esporádica indulgencia en tener más de una mujer al mismo tiempo, y la poligamia simbólica es la satisfacción de las necesidades sexuales sin una pareja sexual. Un hombre con buenos ingresos es probable que elija una de las primeras dos variedades, casi nunca una de las últimas dos. En el caso del hombre poligámico simultáneo, que tiene una esposa y un amante, la distinción completa entre protegido y objeto sexual es más evidente. El protector se queda con su protegido, llegando incluso a ser más atento de lo que era antes, aunque una vez que ha entrado en su fase poligámica su vida sexual comienza a ser una farsa. Un hombre que ha encontrado a una nueva pareja sexual probablemente preferiría dejar de tener relaciones con su protegido por completo. Pero sintiéndose protector hacia ella como lo hace, y preocupado por no lastimar sus sentimientos, a veces sí tiene relaciones sexuales con ella. En esos momentos tiende a ser bastante frío al respecto, porque en este punto está emocional e instintivamente obsesionado con su pareja sexual, con la que se dedica a todos los refinamientos. Sin embargo, a pesar de tener que interpretar un papel hipócrita en casa, temeroso de ser descubierto y a pesar de la mayor tensión financiera, entre otras presiones aumentadas, el bigamista, que cumple sus dos principales impulsos con dos parejas separadas se siente más relajado y contento de lo que se sentía durante su fase monogámica. En esta nueva serenidad ve prueba de la naturaleza poligámica de todos los hombres. Es ciertamente extraño que, en este momento, en lugar de reconocer su nuevo amor al menos para sí mismo, continúe considerando sus sentimientos por su esposa, la adoptada, como amor. Sus sentimientos por su amante llama enamoramiento o una obsesión pasajera, viendo su relación con ella, la mujer real de su vida, como algo indigno, incluso despreciable. Ella ha apelado a sus instintos más bajos y lo ha enganchado. Si su esposa plantea la pregunta y no puede mentir para salir de ella, le asegura que es nada, que esta cosa que tiene con la otra mujer es solo sexo, después de todo, y no tiene nada que ver con el amor, que no hay nada, en resumen, por lo que ella tenga que preocuparse. La explicación para todo esto es bastante simple, para un hombre, la distinción entre protegido y compañero sexual es bastante arbitraria. La otra mujer, naturalmente entró en su vida principalmente como compañero sexual, porque como tal tenía las mayores posibilidades, sus instintos de crianza estando completamente satisfechos por la esposa adoptiva y su prole. Pero básicamente también es una mujer, como el resto, parcialmente protegida, parcialmente objeto sexual, parcialmente niña, parcialmente vampira, dispuesta a llevar cualquier máscara que tenga el mayor valor de mercado. A menudo incluso se parece a la esposa, muchos hombres tienden a sentirse atraídos por el mismo tipo una y otra vez. Y como la nueva mujer también es probable que sea no solo más hermosa sino también más joven e inteligente que la esposa, puede convertirse fácilmente en una trampa para el hombre, ella puede en cualquier momento transformarse de compañero sexual en una nueva protegida. En lugar de la sex bomba de sus sueños, el hombre poligámico tiende a encontrarse cargado con otra responsabilidad. Es probable que funde una nueva familia con su nueva protegida, críe más hijos y, si encuentra una tercera compañera sexual, termine en un dilema aún peor que antes. Su drive sexual, la fuerza motivadora de todo esto, sigue más o menos frustrada, mientras que su esposa legal, la protegida original, tiene más motivos de queja contra el que nunca. Un hombre con dos mujeres está por lo tanto muy preocupado por evitar complicaciones y para protegerse a sí mismo y a su protegida de ser dañados por la nueva pareja sexual. Siguiendo el ejemplo de otros poligamos, comienza por lavarse el cerebro a sí mismo, para no ser tentado a darle a su nuevo amor el estatus que merece, hará lo mejor que pueda para negar sus verdaderos sentimientos por ella, o minimizarlos, o incluso demonizarlos. Su necesidad desesperada de estar cerca de ella, de tocarla y ser tocado por ella, de poseer su cuerpo, se interpretará a sí mismo y a los demás como algo bajo, común, primitivo, barato, de segunda categoría, en resumen, como solo sexo. En paralelo a esta denigración del objeto sexual, idealiza la protegida. El instinto protector, que en realidad no tiene nada que ver con el vínculo entre hombre y mujer, sino que es aplicable a su descendencia, a los ancianos y a los enfermos, es elevado y transmutado en algo que nunca podrá ser, verdadero amor, entre hombre y mujer. La madre de sus hijos, la esposa adoptiva hija, es vista como todo lo puro, significativo, y digno, de su vida, y su amante como lo exacto opuesto. Sus experiencias con su pareja sexual se convierten en propiedad pública, siempre está dispuesto a contar a sus amigos sobre esto, independientemente de si quieren o no escuchar, les contará cómo y con qué frecuencia lo hizo con ella. Sus relaciones sexuales con su protegido, el adoptado legal, si es que existen, son tabú. Si escucha a otro hombre hablando de su protegido como pareja sexual, manchando su reputación, como la llama, a este punto ha llegado a considerar el sexo como algo sucio, inmediatamente llama a ese hombre a rendir cuentas. No hace mucho tiempo que los hombres luchaban en duelos debido a los rumores sobre sus esposas, esposas con las que solo dormían por un sentido del deber, y por muy inverosímil que pueda sonar, a veces incluso perdían la vida en el proceso. Mientras tanto, el adoptado, que se beneficia de esta Mestafa Keisian y es en el fondo el responsable de ello, permanece completamente indemne ante todo esto. Ella misma nunca se ve tentada a confundir la sexualidad con el cuidado. Si la infidelidad de su marido la lleva a tener un amante, no se le ocurriría llamarlo nada más que amor. Dado que es raro que una mujer vea a un hombre como un protegido, solo los hombres enfermos o intelectuales ocasionalmente disfrutan de la protección maternal de su pareja. Las mujeres no suelen confundir su propio instinto de cuidado con el amor sexual, ni considerar su amor como un signo de generación. En lo que a una mujer se refiere, el amor es la satisfacción de su instinto sexual y viceversa. No necesita minimizarlo, puede llamar al sexo, amor, con conciencia limpia y no necesita hablar de, mero sexo, aunque naturalmente mantendrá esto en secreto de los hombres, oficialmente, también considera que solo el amor altruista es lo real. 3.5. Poligamia sucesiva. El hombre poligámico sucesivo es aquel que se siente sobrecargado al tener más de una mujer al mismo tiempo y espera con ansias liberarse de una de ellas, generalmente la más mayor, en la primera oportunidad. Mientras que el verdadero poligámico siempre está tocando todas las bases, el sucesivista tiende a alternar entre la poligamia y la monogamia, en un ritmo dependiente de cuánto puede gastar en mujeres. De acuerdo a cuál sea el instinto más dominante, el de cuidar o el de tener sexo, los sucesivistas se dividen en dos categorías principales. Hombres siempre en busca de una nueva protegida, el tipo padre. Hombres siempre en busca de una nueva pareja sexual, el tipo soltero. De los dos tipos de hombres, parece que el tipo padre es el más común. Estos hombres valoran su función de crianza por encima de todo y buscan parejas con el aspecto más infantil. Dado que la mayoría de las mujeres solo pueden mantener un aspecto infantil hasta los 25-30 años como máximo, estos hombres tienen que encontrar una nueva pareja cada 10 años o así. ¿Cuántos hijos pueden adoptar en el tiempo depende directamente de su riqueza y estatus? Los hombres que se han hecho a sí mismos, los recién ricos, tienden a sentirse atraídos por niños, saludables, y por el tipo de chica del campo con mejillas sonrosadas. Los hombres de la clase alta, como los estetas, a menudo prefieren el tipo maniquí delgado, pálido y enfermizo. Pero todos, de diferentes maneras, deben tener un aspecto de necesidad, el protegido debe parecer necesitar la protección de un hombre fuerte. En el momento en que hay la más mínima sospecha de que la mujer puede cuidar de sí misma, el automatismo del instinto de crianza falla. Una vez que la esposa adoptiva comienza, después de algunos años, a parecer un adulto, este tipo de hombre tendrá que encontrar un sustituto para ella. El tiempo de búsqueda de un sucesor adecuado es la fase poligámica en la vida de este hombre, cuando se encuentra en un estado correspondiente al embarazo. En tanto que la imitación de un niño es el mejor trabajo pagado para las mujeres, el padre, siempre y cuando tenga suficiente dinero, raramente tiene que buscar demasiado para encontrar una nueva persona a cargo. Una vez que ha encontrado a un nuevo hijo y se asegura de que ya necesita de él, le da a su hija adulta una dote, normalmente la casa en la que compartieron más el alimento hasta que se vuelva a casar. En los países progresistas, llaman a esto asistencia para la formación profesional y se dedica por completo a la nueva descendencia. Al recién nacido, se le llevará a dar un paseo, no en un cochecito de vez sino más probablemente en un Lincoln o Mercedes, por supuesto, y se le mostrará no a los vecinos sino a los colegas y amigos orgullosos. Pero el escenario es muy similar. Aunque nadie le preguntará si ha aprendido a decir papá todavía o cómo están saliendo sus primeros dientes, todo le dirán lo adorable que es, mientras la desfile con orgullo paternal. Su mascota ciertamente es dulce, dirá él, pero también puede ser bastante terca cuando quiere algo y, a veces, puede volverse bastante salvaje, en la cama, también. La versión menos acomodada, de clase media, del padre y poligamista sucesivo es probablemente un hombre que ha ahorrado algo de dinero durante sus 20 a 30 años de trabajo. Este pequeño capital a menudo se invierte en una adopción secundaria, conocida en el folclore como su juventud recién encontrada. Teniendo en cuenta el saldo bancario del hombre y la edad de su esposa, debería ser posible predecir con cierta precisión cuando este milagro natural florecerá. Ni el padre de clase alta ni el de clase media están principalmente preocupados por el sexo. A diferencia del verdadero macho poligámico o simultáneo, el succesivist cambia a su vieja esposa por una nueva para satisfacer su instinto maternal más que su drive sexual. Su esposa ha superado, no su capacidad sexual, sino su infancia. Por lo tanto, es un caso de divorcio y rimarit como regla, lo que el simultanís trata de evitar. Por otro lado, el succesivist no está obligado a menoscabar a la nueva mujer de su vida. Por el contrario, ella siempre es el gran amor de su vida, es su predecesora quien es despreciada. Ya que la nueva pareja es principalmente una protegida, él busca protegerla de la manera más completa posible, mediante la adopción legal, a través del matrimonio. En contraposición al tipo soltero, el tipo padre no teme la impotencia. Su mensaje no es, mira, todavía puedo satisfacer a una mujer mucho más joven, sino más bien, mira, todavía soy un hombre al que esta joven inocente puede confiar, ella sabe que puedo cuidarla. El tipo padre sabe por experiencia que es probable que obtenga mujeres más o menos frígidas, cualquier otro tipo es poco probable que se alíe con un hombre lo suficientemente viejo como para ser su padre o incluso su abuelo. Pero no son conscientes las mujeres que se aprovechan de su papel de protegidas de que están viviendo con una bomba de tiempo. Dado que tarde o temprano es probable que el hombre quiera cambiarlas por un nuevo modelo. La respuesta es que es un riesgo que vale la pena correr, ya que, sin importar cómo pueda terminar, su papel es más rentable que el de la pareja sexual tradicional. El hombre que se casa con una mujer más joven casi automáticamente proporciona para su esposa mayor, como condición para su libertad de buscar nuevos horizontes. Los hombres son obligados por sus propias leyes a mantener a todas sus exesposas al estilo al que se han acostumbrado. Si no llega otro hombre a llevarse a una exesposa de las manos, aunque a menudo lo hace, ya que la relación hombre-mujer en la población suele ser de uno a uno, el primer marido tendrá que seguir proporcionando para ella por el resto de su vida. Sólo las mujeres que realmente valoran a sus maridos como amantes pueden sentirse heridas por la separación. La adaptí típica apenas sufre en absoluto, siempre ha visto a su marido como un padre, y un niño no se preocupa por si un padre proporciona para uno o diez, siempre y cuando obtenga su parte. Por supuesto, un hijo único disfruta de un estándar de vida mejor que uno de varios en la misma familia, pero si no se puede evitar, puede adaptarse a obtener una parte más pequeña de la ganancia. Una vez resuelto el problema financiero, la adaptí libera al padre y a veces incluso se pone en busca de un nuevo hombre. El tipo soltero, el poligamista sucesivo que está motivado sexualmente, es una especie relativamente rara. Es un hombre que realmente está buscando a una mujer, pero siempre encuentra a un niño en su lugar. Como no quiere renunciar al sexo, sí toma a la niña como pareja sexual, pero generalmente no por mucho tiempo. Es probable que la encuentre demasiado simplemente, no como un niño, sino como una mujer. Como no quiere tener hijos en primer lugar y, por lo tanto, no ofrece fácilmente adoptar a la niña, la separación suele ser muy breve, a menudo iniciada por la pseudo niña. El tipo soltero no carece completamente del instinto de cuidado, pero en lugar de elegir a las mujeres, suele elegir a aquellos que son más genuinamente indefensos para protegerlos. Es probable que sea un idealista luchando por una causa, por la justicia o la libertad, en nombre de los desfavorecidos, los perdedores o similares. O bien, su profesión como médico, trabajador social, político, le permite llevar a cabo sus impulsos altruistas lo suficiente como para satisfacer esta necesidad. Por lo tanto, es relativamente inmune, en comparación con la mayoría de los hombres, a las tentaciones de las mujeres que se ofrecen para ser adoptadas. 3. 6. Poligamia esporaica. Este es todo lo que el hombre pobre puede permitirse, a diferencia de los ricos, sólo puede satisfacer su deseo sexual ocasionalmente, con. 1. Mujeres con las que no puede tener una relación fija, promiscuidad. 2. Mujeres que cualquiera puede tener, prostitución. Las mujeres con las que no puede tener una relación son las esposas de otros hombres. Estas son normalmente mujeres que han elegido la seguridad con un hombre al que no desean físicamente para tener que satisfacer sus necesidades sexuales fuera de su arreglo adoptivo. Con frecuencia, son mujeres que aún no están comprometidas, pero todavía están disponibles para adoptar. Mientras esperan que, el hombre adecuado, aparezca, pueden convertirse en parejas sexuales del, padre, de, otra chica. Dado que estas mujeres suelen otorgar sus favores gratis, ya que realmente están interesadas en el sexo, aunque no tanto en la seguridad, la oferta debe ser aceptada con alacridad, para la mayoría de los hombres, la oferta de sexo gratis es limitada, la demanda enorme. Sólo un hombre rico puede ser exigente en cuanto a quien llevar a la cama. Si es lo suficientemente rico, un hombre incluso puede superar en oferta a un, padre, que ya posee a una mujer que, técnicamente, ya no está disponible. El hombre sin dinero tomará lo que pueda conseguir, cuando se le ofrezca, sabe muy bien que la oportunidad no puede volver a presentarse tan pronto. Aunque esto es simple promiscuidad, el, hombre pequeño, prefiere ver lo que hace, debido a que sus opciones son limitadas, como satisfacer su deseo sexual con la primer pareja disponible, como, aventura. Aprovechando ocasionalmente el placer con una mujer que no puede permitirse, ya que ya está apoyando a una esposa con sus ingresos insuficientes, lo llama tener un, a fire, con todas las connotaciones de casanova persiguiendo a las gatas por los techos de Venecia. Las mujeres que cualquier hombre puede tener son aquellas que no se regalan, pero tampoco están fuera del mercado. La cantidad de compensación que una mujer exige por sus servicios sexuales está en relación indirecta con el número de hombres con los que está disponible. La sexualidad es uno de los pocos aspectos de nuestras vidas en los que todavía existen barreras de clase, incluso en el estado de bienestar, con que parejas sexuales puede acceder. Un hombre rico depende estrictamente de su ingreso. Las mujeres con contratos exclusivos, las mujeres de, un hombre, son las más caras, ya que la terminación del contrato conlleva automáticamente una indemnización y una pensión por toda la vida. El uso exclusivo sin contrato, como con un amante, es costoso solo durante la duración de la relación, ya que la ausencia de contrato asegura al hombre tener que pagar una compensación al final. El sexo con chicas de compañía, mujeres que atienden a uno o dos clientes al día, es considerablemente más asequible para el cliente, generalmente de clase media alta. Cuantos más clientes atienda una chica, más baja será el precio, por lo que el hombre que lo paga será más pobre. La prostituta de casa, con cinco clientes al día, es el objeto sexual del vendedor de comisiones exitoso. La prostituta que atiende a diez hombres al día con sus servicios de coche es el objeto sexual de la clase media de trabajadores de oficina. La prostituta callejera que atiende hasta 30 clientes al día es el objeto sexual del trabajador. En general, la total frustración sexual es el destino de los desempleados. El sexo con prostitutas es sin duda la mejor compra en el mercado sexual, pero también es el más alejado de la sexualidad genuina. Los hombres que recurren a las prostitutas calman su deseo de amor adulto mediante medios cuasi mecánicos. Que estén abrazando a un cuerpo vivo en el proceso tiene poco más que valor simbólico. La sexualidad, la forma más intransigente de comunicación interhumana, se reduce aquí a su expresión más burda, una serie de contracciones musculares involuntarias producidas por unos minutos de fricción. La mujer que ayuda a un hombre, por cualquier técnica, a alcanzar este espasmo es poco mejor que cualquier tubo hueco con el que podría lograr el mismo resultado mecánicamente. En cualquier caso, el sexo en los burdeles es barato y ahorra al protegido en casa. Una de las funciones de la prostituta es aliviar al adoptado de parte o de todas sus obligaciones sexuales más pesadas. Por lo tanto, es raro que se considere frecuentar un burdel como un signo de generación moral en un hombre, por el contrario, es prueba positiva de su devoción incondicional a su adoptado. Incluso si se descubre su secreto, no puede pasar mucho, la rival de la esposa es, sólo, una prostituta, según los estándares existentes apenas se considera como una mujer. Las, verdaderas, mujeres son aquellas que amenazan el estatus adoptivo de otra mujer. En este sentido, la prostituta es totalmente inofensiva. Un hombre que quisiera divorciarse de su adoptado para casarse con una prostituta sería bastante sensación. En esencia, sólo los hombres consideran la prostitución inmoral. La idea de que son capaces de simplemente tomar a una mujer, una criatura a la que tienen el derecho de proteger en el mayor grado, como han sido adoctrinados para creer, a cambio de un poco de dinero y nada más es dolorosamente humillante para ellos. Sólo el conocimiento de que otros hombres están utilizando a la misma mujer de la misma manera, por eso es tan barato, hace que todo sea un poco más soportable. Las mujeres no desprecian la prostitución femenina. Además de las feministas, mujeres que juzgan a su propio sexo con los estándares masculinos, en general, las mujeres no consideran que su propio sexo necesite especial protección. Es sólo por razones de higiene que preferirían que sus padres adoptivos se conformaran con la poligamia simbólica, es decir, sustituir una suscripción a Playboy o Pentose por su visita periódica a la casa de llamadas. 3. 7. POLIGAMIA SIMBÓLICA La poligamia esporádica y la poligamia simbólica son las únicas que el hombre promedio puede permitirse, como hemos dicho. ¿Cuál de éstas elige un hombre? No es tanto una cuestión de dinero, ambas son aproximadamente igualmente caras, sino más bien una cuestión de temperamento. Los extrovertidos tendrán tendencia hacia la poligamia esporádica, mientras que los introvertidos hacia la poligamia simbólica. Es probable que le cueste a un hombre cierto esfuerzo acercarse a una desconocida en la calle y pedirle abiertamente la mayor intimidad que dos seres humanos pueden compartir. El introvertido es demasiado sensible para acercarse a una prostituta y tiende a preferir algún sustituto. Por supuesto que también hay introvertidos adinerados, pero como no tienen que esforzarse para conseguir parejas sexuales, todo lo contrario, no necesitan conformarse con el sexo simbólico, a pesar de su sensibilidad personal. Solo los hombres ricos que no tienen uso para parejas en vivo, los hombres mayores o los sexualmente malajustados, muestran interés por los mismos símbolos que sus hermanos menos afortunados. Las personas difieren en lo que más estimula su imaginación. Algunos se citan con imágenes, otros con palabras, otros prefieren una combinación de ambas. Cada mercado es alimentado de manera correspondiente por una variedad de sustitutos sexuales u otros. Para los orientados visualmente hay películas y imágenes pornográficas que deben ser suficientemente explícitas sin necesidad de ningún texto o comentario acompañante. Para los hombres que se citan más fácilmente con palabras, usualmente intelectuales, hay literatura pornográfica. Y para aquellos que prefieren disfrutar ambos, hay revistas para hombres, punto. El hecho de que las palabras y las imágenes se apoyen mutuamente en las revistas para hombres ha beneficiado mucho a sus editores. Cuando Hugh Gefner comenzó su revista Playboy en Estados Unidos hace algunos años, los sensores no encontraron mucho que oponerse, ni las imágenes ni los textos que las acompañaban eran flagrantemente pornográficos. El efecto radicaba en la combinación de ambos y era difícil de determinar. La revista tuvo un éxito enorme e incesante, y a pesar de sus muchos imitadores, Playboy sigue siendo uno de los sustitutos sexuales más vendidos para los hombres tímidos. No es tanto la calidad de las parejas sexuales que se depictan, son considerablemente menos estimulantes que las de las revistas rivales, sino la sofistería de su argumento de venta. Hefner entiende a sus introvertidos, publica anuncios a doble página promocionando la revista como un regalo, una suscripción regalo, de ella a él. Como muy pocas mujeres leen Playboy, es una revista para hombres. Este anuncio no va dirigido a las mujeres sino a los hombres. ¿Qué es esto? Se supone que deben pensar, las mujeres se suscriben a Playboy para sus hombres. Entonces ciertamente no hay nada de malo en que yo lo lea. Las historias cortas de alta calidad, las entrevistas y los cómics, que componen el contenido editorial, hacen que la alivi sea impecable, aunque la mayoría de estos son ignorados por el comprador promedio. Hefner ha roto el monopolio femenino más antiguo, es el primer hombre en obtener ganancias a partir de la frustración de los hombres de clase media familiar al comercializar con éxito lo que antes era el dominio exclusivo de las mujeres. Ya que, como hombre, conoce mejor las necesidades de su propio sexo, también puede satisfacerlas mejor que las mujeres en esta forma. Con un imperio cuyo valor estimado en un momento fue de 200 millones de dólares, ya es el proxeneta más exitoso de la historia. Los objetos sexuales simbólicos, mujeres que en realidad no existen, solo pueden excitar al introvertido polígamo sin satisfacerlo. La única salida para él es la autogratificación, masturbación, o usar a su protegido para ese propósito. Con la ayuda de su sustituto sexual, tal vez pueda estimularse a sí mismo hasta olvidar su misión como protector y fantasear con que su pseudo hijo se convierte en seductora. Con un poco de imaginación, puede fingir que está sosteniendo en sus brazos, no a su pupilo real, sino a la chica de la portada. 3.8. Solo los hombres son prudentes. Las características principales del síndrome del padre son el incesto, la poligamia y la prudencia. Un buen número de hombres son incestuosos, poligámicos y puritanos al mismo tiempo. El comportamiento incestuoso masculino y la poligamia han sido tratados en las páginas anteriores. Ahora pasamos a la tercera característica del síndrome del padre, la prudencia masculina. Una persona es puritana cuando niega su impulsividad sexual. Sigue de esta definición que solo los hombres pueden ser puritanos, las mujeres inhiben conscientemente su impulsividad sexual a partir de la pubertad, en interés de su política sexual de poder, ver el poder del compañero más frío. Cuando se oponen al sexo, no niegan ningún deseo oculto, sus deseos han sido también sofocados que no les queda nada que negar. Solo un puñado de mujeres adultas están en posición de ser puritanas. La prudencia es una actitud masculina. Pero no todos los hombres que se comportan puritanamente son verdaderos puritanos. Debemos distinguir entre 1. Prudencia fingida, la prudencia de los gestores. 2. Prudencia genuina, la prudencia de los padres. La hipocresía fingida se exhibe por parte de aquellos hombres que, aunque no necesariamente de manera consciente, están bajo órdenes de comportarse y vivir en interés del bloque de poder femenino. Aquellos que tienen poder naturalmente harán lo que les plazca y dejarán de lado lo que no les agrada, todo aquello que no es divertido. En la cima de la lista de cosas que no son divertidas se encuentra la humillación de trabajar para ganarse la vida. Estas cosas, por lo tanto, se dejan para aquellas personas que carecen del poder de llevar sus vidas como les plazca. Dejando de lado la competencia laboral que es divertida, el mejor ejemplo es la mujer de carrera exitosa que no necesita realmente trabajar porque su marido gana suficiente para la familia, y aquellos entre los ricos que van a la oficina todos los días porque les gusta, el contraparte masculina de la mujer, emancipada, en su mayoría. El trabajo es realizado por hombres que no tienen otra opción. Las mujeres son para el mundo lo que los accionistas son para las corporaciones. Aunque no entienden nada de lo que implica y aunque ellas mismas no hacen nada por la corporación, todo lo que se hace se está haciendo en su interés. Se construyen edificios que se ajustan a sus requerimientos, se diseñan leyes para protegerlas, se invierte capital para su beneficio y se hacen bienes de consumo de acuerdo a sus gustos. Los hombres, los legisladores, se envían a sí mismos a la guerra, por ley, dejando a las mujeres seguras en casa. Los hombres, los corredores de bolsa, aumentan el capital de tal manera que las mujeres son las principales accionistas en varios grandes países industriales. Los hombres, los clérigos, obligan a su propio sexo a la castidad, la fidelidad y la monogamia. Al igual que a los accionistas se les pregunta, en la junta anual, continuaremos así, y ellos responden, o sí, continúa, pero asegúrate que las ganancias sigan aumentando. Los hombres casados también se detienen de vez en cuando para preguntar, ¿cómo lo estamos haciendo? Continuaremos así, y las esposas dicen, claro, sigue adelante, pero trata de hacerlo mejor en el futuro. Lo que los hombres deben seguir haciendo y cómo, en qué área deben esforzarse un poco más, las mujeres realmente no necesitan saber. El aparato es tan perfecto que ni siquiera necesitan conocer sus fallas ni juzgar las calificaciones de aquellos que deben hacer el trabajo. Los hombres pueden ocuparse de descubrir las debilidades del sistema, promover a los más eficientes a los puestos más altos y mantener las ruedas girando. Lo único que se requiere, en lo que respecta a las mujeres, es que el candidato respete el estatus de protegida femenina, ya que es en este estatus en el que depende el poder de una mujer. Este respeto lo demuestra con una vida privada impecable. Un hombre que quiera llegar a lo más alto, es decir, como representante del bloque de poder femenino, debe adoptar primero a una mujer y procrear una serie de protegidas con ella. No debe haber divorcio, infidelidad u otro tipo de tropiezos sexuales en su pasado, obviamente. Si no cumple con estos requisitos, las mujeres no votarán por él, independientemente de cuán idealmente calificado esté para el trabajo según los expertos. Los expertos saben eso y ni siquiera se molestan en proponer a un candidato así para un cargo. Los hombres que buscan altos cargos en la gestión del imperio femenino, como jefes de estado, ministros de gabinete, clérigos de alto rango, generales, jueces, directores de bancos, deben vivir antes y durante su mandato de una manera correspondiente al ideal femenino. No pueden dejar a sus esposas sin amor, a todos les resulta conocido las esposas de los hombres en cargos importantes, arrastradas por la escalera durante toda la vida, recordatorios visibles de los pecados, de la juventud del gran hombre, ni tener amantes abiertamente, ni desear objetos de amor de su propio género, etc. En resumen, los gerentes deben ser pudorosos o fingir serlo, de lo contrario no pueden mantenerse arriba. En ocasiones públicas deben homenajear a la gran devoción que sienten por sus familias, condenar la licenciosidad sexual, afirmar su incapacidad para entender la homosexualidad, y cosas similares. Una declaración descuidada, un beso ilegal, un encuentro secreto descubierto y su carrera está terminada. La verdadera pudicia, la pudicia de los padres, es más difícil de detectar que la pudicia simulada, porque suele ser representada como lo opuesto a lo que realmente es, como prueba de libertinaje sexual del hombre. La razón de esto es que un hombre que ve a las mujeres como principalmente protegidas, un tipo de padre, consecuentemente ve el acto de amor como la violación de una persona más débil. Cuando se entrega, se siente culpable, lo que lleva a largas confesiones. Aquí distinguimos entre confesiones directas e indirectas, la primera tiene lugar en la llamada conversación hombre a hombre, la segunda es representada por los chistes del vestuario. Ambos son formas de pudicia. No hay estadísticas sobre cuánto tiempo pasa el hombre promedio hablando de sexo con sus amigos, pero es probable que sea más tiempo el que pasa teniendo sexo en sí. Pero porque un hombre adulto, a menos que sea homosexual, debería hablar de sexo con otro hombre. Normalmente, el acto sexual es un tema adecuado para la conversación sólo entre dos parejas sexuales. Que los hombres, sin embargo, prefieran y persistentemente hablen con otros hombres sobre sus experiencias sexuales sólo puede explicarse por los sentimientos de culpa reprimidos, a mala conciencia que tienen sobre su relación sexual con las mujeres. La conexión entre el sexo y la culpa queda claramente revelada en la confesión indirecta, el chiste sucio. Para el hombre que ve el sexo con las mujeres como un fruto prohibido al que no puede renunciar, el héroe de una historia del vestuario debe ser un hombre que hace lo impermisible. Por lo tanto, la historia típica de contenido sexual siempre gira en torno al acto sexual y una de las personas involucradas es probable que sea un niño inexperto, un ginecólogo lujurioso, una monja o un clérigo. Como el chiste es principalmente una confesión en lugar de una historia divertida con un atractivo universal, raramente significa mucho para los extraños. El hombre que comienza con una historia sucia simplemente ofrece una excusa para comenzar la sesión de terapia de grupo, aunque la escena sea un bar local o un club de hombres en lugar de una oficina de psiquiatra. La ovación de risas que sigue a cada oferta es la risa de alivio, la de los hombres unidos para aliviar su conciencia. Otra manifestación del apuritanismo masculino es la preferencia persistente por lo que no hace mucho tiempo era un requisito, la virginidad de la novia. Se encuentra con más frecuencia en los lugares donde la simulación de la puritanía, en este caso la del clero, va de la mano con la cosa real. El hombre que quiere casarse con una virgen está expresando claramente una baja opinión de la sexualidad. Sujeta a las mujeres a una prueba simple, si van a la cama con él, no sirven, solo son buenas mujeres si se niegan a ir a la cama con él. Solo una buena mujer, es decir, una que ha demostrado que no lo desea sexualmente, es elegible para ganarlo como proveedor por el resto de su vida. Desde que una persona que ha abstenido del sexo hasta los 23 años nunca podrá sacudirse las inhibiciones resultantes, el hombre que se casa con una virgen suele obtener exactamente lo que quería en secreto, una pareja sexual frígida. Pronto volverá a la poligamia simultánea o esporádica para satisfacer sus necesidades sexuales como lo hizo antes del matrimonio, con una mujer mala. La buena madre se convierte en madre de sus hijos, una criatura sexual a quien sigue protegiendo con una buena conciencia. Que las mujeres son forzadas a la abstinencia sexual por una sociedad dominada por los hombres es un malentendido generalizado, una mujer que tiene la intención de proveerse por sí misma no está forzada a permanecer virgen, sino que es libre de tener todos los amantes que desee o pueda conseguir. Estas formas de puritanismo raramente se encuentran entre las mujeres, las mujeres puritanas que uno encuentra son la excepción, no la regla. La mujer promedio no habla de sus experiencias sexuales, raramente cuenta historias sucias y nunca plantea la cuestión de la virginidad de su futuro esposo. Como apenas ningún hombre desempeña el papel del niño, apenas ninguna mujer tiene la ocasión de sentir que está cometiendo un acto reprensible al dormir con un hombre. Por lo tanto, las mujeres no tienen sentimientos de culpa en ese sentido y no necesitan confesar. Al contrario, para muchas mujeres que no pueden disfrutar el acto sexual, se estima que el porcentaje de mujeres en Estados Unidos que tienen problemas para alcanzar el orgasmo puede ser tan alto como el 75%, por ejemplo, es un acto de pura caridad, de autosacrificio, algo de lo que pueden estar justamente orgullosas. El amor entre hombre y mujer es monógamo, celoso y fiel. ¿Qué es el amor? El amor entre hombre y mujer se basa en la sexualidad, como hemos dicho. Pero, ¿por qué generalmente amamos a una pareja a la vez y no a varias? ¿Por qué es que incluso aquellos que tienen una elección no duermen con una pareja diferente todas las noches? ¿Por qué renunciamos al sexo cuando la persona amada no está presente, en lugar de llevar a la cama a una pareja sexual disponible? ¿Por qué somos fieles cuando amamos, celosos e intolerantes? ¿Por qué el amor entre un hombre y una mujer incluye una fijación en una persona específica? Para entender esto, primero debemos saber qué es una persona, es decir, debemos considerar brevemente la estructura del yo. Lo que es una persona o una cosa, dice Bang, Klaus Bang, que es el tiempo y lo que no es, Múnich 1975, se define por todo lo demás que la persona o la cosa no es. Todo este contexto es su sistema, dentro del cual lo que se define por él es el objeto. Esta relación sistema-objeto es igualmente válida para eventos físicos y psicológicos. En el caso del objeto yo, el sistema está formado por las personas que me definen, son las otras personas las que me hacen lo que soy, sin su definición de mí no sería un individuo, porque no tendría características que me diferenciaran de nadie o de nada. Cuántas menos personas me definan, más confiable se vuelve la definición que se me ofrece, debido al menor peligro de autocontradicción. La felicidad que siente un individuo cuando se define precisamente, es decir, cuando se somete voluntariamente a los criterios de los demás, es lo que Bang llama al placer de la infelicidad. Su contrario sería la ansiedad existencial, resultado de la falta de definición y, por tanto, de la libertad. Para la mayoría de las personas, la personalidad se define por otras personas, en el sentido de que sólo existirá si otras personas la han definido de tal manera. Esto es sólo así debido a su falta de individualidad, no porque deba ser así. Esto es sólo el caso con la mayoría de las personas. Del mismo modo, la formulación de Vilar es engañosa cuando dice que el individuo precisamente definido es el que se ha sometido a las definiciones de los demás, en realidad, el individuo precisamente definido es sólo el definido por uno mismo. Ten en cuenta que Vilar no está iluminada, por lo que su visión es de una especie de perspectiva egoísta idealizada. El definidor ideal, para volver al tema de este libro, sería en consecuencia una sola otra persona, y la persona mejor adaptada a ese papel sería indudablemente la pareja amorosa. Porque mientras soy en primer lugar un ser humano, lo siguiente que soy es un ser sexual, la manera más tosca o primitiva en que diferenciamos a los seres humanos es como hombres o mujeres. Por lo tanto, prefiero dejarme definir por un miembro del sexo opuesto. Esto tiene dos ventajas, el otro, mi sistema, es una sola persona, su visión de mí no corre el peligro de ser contradictoria por las opiniones de otros, y es mi contraparte sexual, quien puede definirme mejor como mujer que un hombre. El que puede decirme con más precisión cómo soy, cómo ser humano y cómo ser sexual, es mi amante. Esto también es por lo que el amor puede traer más felicidad, o infelicidad, que cualquier otra cosa. Una relación de amor feliz se basa en la sumisión mutua voluntaria. Un hombre y una mujer que se aman disfrutan de un estado de definición total, cada uno de los dos sabe en todo momento quién, qué y cómo es, cada uno es la máxima autoridad del otro. Entre los amantes, uno es el objeto del otro, pero también su sistema, son todo el uno para el otro. La definición aquí es tan completa como puede ser posible, el definidor es una sola persona y me define totalmente, mi mente en la conversación, mi cuerpo en el acto del amor. Aunque sus conclusiones se basan en su premisa establecida anteriormente, un ser racional verdaderamente encontraría ridículo eso. Es fácilmente refutable, dado que uno puede conocer plenamente su verdadero yo usando sus propias capacidades de razonamiento. Es extraño que Vilar, habiendo reconocido la desafortunada relación padre-hija, no pueda percibir cómo se somete como una hija a lo largo de su compromiso con un hombre para decirle quién es. Es una perspectiva obviamente infantil y egocéntrica sobre el amor. Eso es el falso yo, el ego. Un amigo o enemigo puede decirme algo sobre mi ser subjetivo, un amante casual puede juzgar mi cuerpo, el hombre que amo juzga mi ser entero. Cada uno de sus caricias me dice cómo soy, atractivo, deseable. Cada una de sus preguntas y respuestas me dice lo que soy, una persona con la que él quiere disfrutar, que le interesa más que todos los demás que conoce. Al elegirme entre todos los demás, mi amor me ha hecho único, yo solo en todo el mundo soy el que ama, y ningún otro. Si tengo suerte en el amor, las definiciones se vuelven más precisas día a día, después de cada cita sea un mejor que antes lo que quiero saber sobre mí mismo. Los demás pueden decir lo que quieran sobre mí, no tengo que creer ni una palabra a eso. Solo el que amo puede decirme algo sobre mí mismo. Ya que sus definiciones se vuelven cada vez más precisas, mi dependencia de él también se vuelve más aguda a medida que el tiempo pasa. Pero él está en la misma posición con respecto a mí. Le digo que pertenezco al solo, que puede hacer conmigo lo que quiera, que no puedo vivir sin él. No es exageración, realmente no podría vivir sin él, no sabría por quién seguir viviendo, porque sin él, no sé quién soy. Él es mi sistema. Si mi amante me abandona, me encuentro con una falta de definición aguda instantánea, una condición de libertad total a la que puedo reaccionar, si realmente fue un gran amor, es decir, una definición absoluta de cuerpo y alma, solo con apatía, desesperación, locura, suicidio, con, en otras palabras, angustia existencial. El amor obsesivo, objeto de tantos chistes, bien podría ser el mayor desastre que le puede suceder a una persona. Es la experiencia más intensa de libertad que el mundo tiene para ofrecer. Si el amor es la definición total de mi persona, cuerpo y mente, a través de otra persona, entonces necesariamente tiene las siguientes características. El amor es monógamo. Puedo dejar que me amen dos parejas, pero solo puedo amar a una. La bigamia significa una definición altamente ambigua, porque las opiniones que tienen mis dos parejas sobre mí deben ser necesariamente contradictorias, al menos con respecto a los detalles finales, pero estos son precisamente de lo que depende el amor. Cuando me someto a los juicios de diferentes personas, no puedo estar seguro de cómo soy, y por lo tanto no puedo ser feliz. Esta es una diferencia importante entre el amor protector y el amor sexual, se puede amar a varios protegidos al mismo tiempo, pero solo a un objeto sexual. Los protegidos son definidores débiles. Todo lo que le dicen a su protector es, necesito que estés aquí. Sobre la base de qué características personales se necesitan o lo dicen, porque no les importa todo eso. También están dispuestos a abandonarlo de inmediato, si es necesario, por un mejor protector, ver padres son impoderosos. Debido a la diferencia en el nivel intelectual entre el protegido y el protector, los protegidos también se sienten bien definidos por sus protectores, en quienes dependen principalmente de forma, física. El amor es celoso. Si mi amante define a alguien más además de mí con su amor, pierdo mi individualidad. Me convierto en el otro objeto de preocupación de mi amante, ya que el amor es monógamo, ni uno ni otro es amado, pero yo no lo sé. Adquiero un Dapal Gongar. Para volver a ser mi propio ser único, debo destruir a mi doble o buscar un nuevo amante. La envidia no es necesariamente una señal de amor, pero no puede haber nada como el amor sin la envidia. La tolerancia no es una prueba de amor, sino todo lo contrario. Quien está dispuesto a compartir a su amante con otra persona le está diciendo de manera indudable que no está interesado en él como pareja sexual, lo que siente en el mejor de los casos es amor altruista o amistad hacia él. Un amigo no me define como pareja de amor, por lo que solo puedo sentir envidia si pierdo su amistad para alguien más. El llamado matrimonio abierto, que tolera que la pareja tenga otro objeto sexual, no se basa en el amor, sino en la amistad. Las relaciones sexuales entre las parejas unidas en un matrimonio abierto, son un servicio mutuo amistoso que no tiene nada que ver con el amor. El amor es fiel. Si hago algo de lo que mi pareja de amor no sabe, sus definiciones ya no me ajustan. La infidelidad sexual es posible solo cuando no valoro las definiciones de mi pareja sobre mí, cuando ya no lo amo. Si soy infiel a una pareja que aún amo, aún así, tengo que confesar todo después. No importa lo terrible que se sienta hacerlo, es la única manera de recuperar mi definición precisa a través de él. 4. 3. ¿Puede el amor durar? El amor entre un hombre y una mujer puede durar toda la vida. No hay ninguna razón convincente por la cual una pareja que se enamoró a los 17 años ya no deba estar enamorada al uno del otro a los 70. Que ese tipo de amor sea raro en la realidad se debe, en parte, a la concepción del amor sexual como una forma de amor altruista, y en segundo lugar, a la falta de parejas adecuadas. ¿Qué es un compañero sexual adecuado? Recuerde los dos requisitos básicos para el amor entre un hombre y una mujer. La mayor polaridad física posible La mayor similitud intelectual posible La polaridad externa suele estar presente en la mayoría de las uniones, las leyes de la biología tienden a producir una mezcla óptima de factores hereditarios extremos dentro de la misma especie, ver, que es un compañero sexual. Elegimos instintivamente a un compañero sexual que es claramente diferente a nosotros físicamente. Pero la similitud intelectual suele faltar. Sin embargo, es una necesidad por las siguientes razones. 1. Cuando la pareja sexual es mentalmente inferior, se tiende a sentir una protección hacia ella. Cuando se trata de satisfacer las necesidades sexuales con un inferior, se siente que se está aprovechando de la pareja sexual. El sexo con inferiores significa una conducta sexual inadecuada, incesto, poligamia, y provoca problemas de conciencia, pudor. 2. El amante que no es igual intelectualmente a su pareja sexual no puede definirla. Si es mentalmente inferior, no puede proporcionar la definición óptima del otro, si es mentalmente superior, el otro no puede entenderlo. En otras palabras, si el amor entre un hombre y una mujer es para durar, las parejas deben ser iguales en todos los aspectos excepto en aquellas áreas que consideran específicas del sexo, en las que deben ser opuestos en la medida de lo posible. Dependiendo del grado en que se cumplen ambas condiciones, ese amor será más o menos duradero. 4. Cuatro amores breves. Las aventuras amorosas ocurren cuando uno de los dos es considerablemente inferior al otro intelectualmente. Estas pueden convertirse en matrimonios y unir a dos personas por toda la vida, pero eso no cambia el hecho de que su amor era básicamente una aventura sin brillo. ¿Cómo puede surgir el amor entre dos partners desiguales? ¿Cómo es posible que un hombre confunda su afecto por un protegido, aunque sea brevemente, con un gran amor por una mujer? ¿Por qué una mujer puede perder la cabeza por un hombre al que básicamente no entiende en absoluto? Debemos recordar que el amor implica una definición total, del cuerpo y del alma. En una aventura amorosa, mi cuerpo puede sentirse perfectamente definido, especialmente si la apariencia externa de mi amante satisface mi sentido de la belleza en gran medida. El abrazo de mi hermoso amante me dice, eres hermosa, eres deseable. Y mi abrazo le dice, eres hermoso, eres deseable, a él. Para mantener estas defanicias halagadoras de nuestros cuerpos, nuestra psique recurre a un pequeño juego. Si mi amor es más tonto que yo, lo idealizo, si soy más tonto que él, me idealizo a mí mismo. Idealizar al otro para creer que nuestro deseo es amor es fácil. Es totalmente posible percibir la estupidez de otra persona como una forma especial de inteligencia, durante un tiempo. Mientras que la inteligencia se expresa en un comportamiento lógico y comprensible, lo que la hace medible, calculable y controlable, la conducta de los estúpidos es sin sentido y por lo tanto no puede predecirse ni evaluarse. La estupidez puede ser increíblemente efectiva. Una persona estúpida puede, por ejemplo, parecer serena y tener el control de la situación en medio del peligro, simplemente porque no tiene la imaginación para darse cuenta de la amenaza. Una persona estúpida puede parecer decisiva, simplemente porque su incapacidad para pensar de manera abstracta le deja con una única opción en una situación dada, una instintiva, y por lo tanto posiblemente la correcta. Al ser ignorante y por lo tanto incapaz de hacer comparaciones, es probable que la persona estúpida sea increíblemente consistente al juzgar problemas intelectuales. Puede tomar meses antes de que uno finalmente descubra el patrón detrás de la aparente falta de patrón o sistema en el pensamiento estúpido de un compañero, y sea capaz de ver detrás de la máscara de autoaseguramiento su verdadera base, una incapacidad para el pensamiento abstracto y una falta de sensibilidad, fundada en una falta de experiencia. Una vez que ha sido visto, el inferior intelectual nunca podrá ser idealizado de nuevo y con eso, el amor llega a su fin. Un simple no puede definir la poliérica de su pareja. Un niño que le dice a su padre lo maravilloso que es puede ser conmovedor, pero no es creíble. El padre sabe que el niño no tiene suficiente experiencia para hacer un juicio válido sobre cómo se compara con otros hombres. Una vez que hayas percibido que tu amante es básicamente estúpido, pronto dejarás de disfrutar de sus abrazos, independientemente de cómo todavía te parezca hermoso o guapo. El encontrarse en la cama con un compañero estúpido es la sensación más solitaria del mundo. El sexo se convierte en solo sexo y si no se ha producido ninguna adopción, para entonces, el asunto ha terminado. Idealizarse a uno mismo. Mi amante, el profesor X, está encantado conmigo. Me dice lo mucho que me admira por la calidad y, en particular, una cualidad rara que se encuentra raramente en las mujeres. Aunque no entiendo completamente lo que quiere decir, me siento halagada de todos modos, soy una mujer con esa calidad y un ser humano bastante inusual. Me idealizo a mí misma. En el transcurso del tiempo, sin embargo, comienza a instalarse la aburrición, la calidad y no significa nada para mí. No existe común valor en mi escala de valores. Mi profesor y yo no nos entendemos, carecemos de un lenguaje común. Que este erudito hombre me ama implica una cierta cantidad de definición, me hace el amado de un caballero oculto, pero no me dice quién soy y que soy en términos que tengan mucho significado para mí personalmente, si no ha habido una adopción, pronto abandonaré a mi amante erudito y encontraré a un hombre a mi nivel mental, que hable mi idioma y comparta mis conceptos. El profesor no servirá como mi compañero de amor, nuestra relación se basaría en, solo sexo, porque no me definiría satisfactoriamente como individuo. Si Vilar tiene su propio idioma y conceptos, entonces ella está haciendo su propia autodefinición. En otras palabras, este capítulo sobre el amor es simplemente justificar su propia pereza mental. K.J. Solo sexo, es el acto del amor sin amor, es el sexo entre parejas que fundamentalmente no se entiende. Las parejas sexuales que viven en diferentes niveles intelectuales solo pueden permanecer juntas cuando cada uno tiene a alguien más para definirlo. Solo sexo, significa infidelidad psicológica, una salida favorita para parejas obligadas por circunstancias a vivir juntas toda su vida. La mujer tiene una mejor amiga quien define de acuerdo con las estrictas reglas de feminidad, y que representa toda la humanidad femenina en la definición de su valor como mujer, dependiendo de, cuántos hijos tiene, la calidad de su mobiliario, cómo se viste, la posición social de su marido, etc. El hombre tiene sus amigos, colegas, asociados políticos, que le proporcionan definiciones parciales de sí mismo. Esta fuente extramarital de autodefinición permite que ambos socios continúen considerando el motivo de su vida juntos como amor. Solo sexo, se puede tener con varios socios, por supuesto, un hombre que tiene una esposa tonta y un amante tonta tiene, con su esposa, solo sexo, y su función de nutrición, y con su amante, solo sexo, sin nutrición. Su definición viene de otra parte. 3. 5. Amor de duración media. Ocurre cuando hay un cambio en el nivel intelectual de la igualdad a la inferioridad en una de las parejas, o un cambio en la apariencia de una de las parejas anteriormente contrastantes, de la siguiente manera. Uno o una de las parejas deja de participar en la lucha por la existencia al inicio del romance, mientras que la otra sigue luchando por ambos. Como resultado, una de las parejas sigue creciendo día a día, mientras que la otra permanece en el mismo nivel, o incluso cae a un nivel más bajo. Con el tiempo, han cambiado tanto que ya no pueden definirse mutuamente en todos los aspectos, su amor ha terminado. 2. Una de las parejas es inestable, por lo tanto, no tiene opiniones firmes. La inestabilidad a menudo va de la mano con la inteligencia por encima de la media. Todas las cosas se pueden ver desde más de un aspecto, es posible tener al menos dos puntos de vista diferentes sobre cualquier cosa, y cada punto de vista es de alguna manera correcto, de alguna manera equivocado. La persona de inteligencia promedio no es consciente de estas complejidades y solo ve un aspecto a la vez. El de inteligencia por encima de la media es consciente de ellas y tiende a caer de un extremo al otro. Naturalmente, la pareja de una persona inestable no está a salvo de estos cambios constantes de ánimo o perspectiva, siendo de hecho más expuesta inmediatamente a ellos que cualquier otra parte del entorno de esa persona. La pareja amorosa de la persona inestable se enfrenta constantemente a definiciones contradictorias de sí mismo, es bueno un día, malo al siguiente, elogiado o condenado, nunca se sabe qué esperar. Se encuentra siempre exactamente definido, pero la calidad de la definición nunca puede depender de durar. Con el tiempo, deja de creer lo que su pareja le dice, retira su confianza en su pareja y trata de encontrar un definidor más confiable de sí mismo. 3. El amor también puede llegar a su fin cuando la igualdad intelectual de los compañeros se mantiene, pero su polaridad sexual disminuye. Una ingeniera femenina que adopta no sólo la experticia profesional de sus colegas masculinos, sino también sus actitudes y porte, que se corta el cabello, ríe, habla y se mueve como un hombre, dejará de ser atractiva, como mujer, para su pareja. Un peluquero masculino que se dedica a manicurarse y perfumarse a sí mismo y a teñirse el cabello, perderá su atractivo para una pareja que se enamoró de él antes de que se dedicara a todos estos cosméticos, ella lo encontrará, menos masculino. 4. 6. Gran amor. Es raro, como todos sabemos. Un gran amor surge bajo dos condiciones, como hemos dicho, los compañeros deben ser opuestos específicamente por el sexo, un hombre muy masculino y una mujer muy femenina, y deben ser iguales en todos aquellos aspectos que no se consideran específicos del sexo, inteligencia, sensibilidades, etc. Estas condiciones son poco frecuentes. Mujeres que se diferencian claramente de los hombres, es decir, las muy femeninas, son biológicamente más atractivas porque la ley biológica busca la mejor mezcla posible de características hereditarias opuestas en una especie. Su atractivo garantiza su supervivencia, ya que no tienen que competir y los hombres que las quieren estarán dispuestos a pagar cualquier precio por su compañía. Una mujer así de ultrafemenina necesitaría una fuerza de voluntad o un talento extraordinarios para resistir la constante lluvia de tentaciones de los hombres que buscan corromperla y exponerse a la misma lucha competitiva que ellos. Por lo general, eligen el camino más fácil y dejan la lucha al hombre. Las mujeres ultrafemeninas no necesitan ser inteligentes para sobrevivir y por lo general se dejan atrás. Sólo cumplen una de las condiciones necesarias para el amor, ser opuestas a su pareja en apariencia. Mujeres que no se diferencian claramente de los hombres, es decir, que no tienen una apariencia especialmente femenina, son biológicamente menos atractivas y no suelen ser perseguidas por hombres que buscan corromperlas. Para sobrevivir, estas mujeres deben sumergirse en la misma dura lucha por la existencia que los hombres y tienen la misma necesidad de desarrollar su mente. Estas mujeres apenas femeninas en apariencia y efecto también sólo cumplen una de las dos condiciones necesarias para el amor, la igualdad intelectual. La otra condición, de polaridad externa en la apariencia, en su mayoría no la cumplen. Esto conlleva las siguientes consecuencias. 1. Quien quiera que el hombre elija como pareja, es probable que le falte una de las cualidades necesarias para el amor, la mujer es o demasiado poco femenina o demasiado tonta. 2. Quien quiera que la mujer elija como pareja, es probable que le falte un requisito para el amor, el hombre es o demasiado poco varonil para ella, demasiado tonto o demasiado inteligente. 3. Dado que el cumplimiento de la ley biológica tiene prioridad, ya que el instinto biológico es más poderoso que una necesidad psicológica, a las mujeres de aspecto femenino, aunque sean tontas, se les prefiere a las mujeres de aspecto poco femenino, que son inteligentes. Esto lleva a la siguiente equivocación. 1. Los hombres creen que la inteligencia hace que las mujeres sean menos femeninas. En realidad es al revés, la falta de feminidad hace que las mujeres sean más inteligentes. 2. Las mujeres creen que la inteligencia aleja a los hombres. Esto no es cierto, a los hombres no les molesta la inteligencia en una mujer, pero si les desagrada más una apariencia poco femenina que la estupidez, es cuestión de prioridades. Es un círculo vicioso, los hombres no pueden encontrar mujeres a las que puedan amar, y esas mujeres que valoran más el amor de un hombre que su protección no pueden ser amables. Como creen que los hombres evitarán a las mujeres inteligentes, evitan todo lo que pueda ampliar sus horizontes mentales, y así se alejan cada vez más de la posibilidad de convertirse en objetos de verdadero amor. Los pocos y raros grandes amores que florecen y duran toda la vida solo demuestran que hay excepciones a toda la regla. 5. Padres públicos, hijos públicos. 5. Un periodistas como padres públicos. El mundo occidental es una matriarquía no oficial en la que los hombres juegan el papel de patriarcas. Sin este juego, la matriarquía sería imposible. Pero el juego debe seguir siendo un juego. Si de repente se convirtiera en realidad, eso sería el fin del poder femenino. Para asegurarse de que esto nunca suceda, las mujeres utilizan los medios de comunicación masivos, entrenan a los periodistas para construir una imagen pública falsa de la mujer por medios ilegítimos. Su trabajo es adoctrinar a los hombres, con el efecto de que las mujeres son débiles y necesitan la protección masculina. También, que el verdadero amor por una mujer debe ser de naturaleza altruista. Un verdadero patriarca sería un hombre que 1. Actúa como proveedor de otros y 2. Siente que esto le da derecho a ordenarles cómo llevar sus vidas. Mientras que a las mujeres les encanta, a, no tienen uso para, b. Sin embargo, a, no funcionaría sin, b, el que gana el dinero le gusta determinar cómo se gastará, de lo contrario no le da satisfacción. Por lo tanto, para seguir con, a, un hombre también debe creer que mantiene, b. En otras palabras, para mantener a un hombre trabajando y económicamente útil, debe creer que es el jefe. Debe creer que a cambio del dinero que aporta, la ha reducido a realizar trabajos minials para él y la explota sexualmente. En el ámbito privado, esta excepción es difícil de mantener, cada marido sabe que su esposa, instalada en su hogar automatizado, es cualquier cosa menos una esclava. En el hogar promedio es la esposa quien toma prácticamente todas las decisiones financieras. Según las estadísticas, las mujeres deciden ellas mismas la mayoría de las compras, excepto en el caso de los consumidores que requieren algún conocimiento técnico, como los coches, las máquinas del hogar, etc., donde las decisiones se toman conjuntamente con el marido. La mujer sola toma prácticamente todas las decisiones sociales, determina el número de hijos con la ayuda de los anticonceptivos, preside su educación ya que es la que está en casa, suele elegir a los amigos y parientes que ven socialmente la pareja. La explotación sexual apenas está involucrada, la frecuencia promedio de coito después de 10 años de matrimonio en los Estados Unidos, según Kinsey, es alrededor de dos veces por semana. Incluso para una mujer frígida, esto no puede considerarse una gran carga. La decepción de los hombres respecto al papel que desempeñan es más fácilmente lograda, por lo tanto, influyendo en la opinión pública. Si bien cada hombre sabe que él mismo no explota a nadie y que personalmente no viola a su esposa, puede llegar a suponer que quizás otros hombres sí lo hacen. Escucharlo a diario en la radio y la televisión, sin mencionar los periódicos, finalmente lo convencerá. Cuando los hombres mejor educados sigan explicando a las personas más sencillas que incluso el coito normal debe interpretarse como una violación de la pareja femenina y que las tareas monótonas en un lugar completamente automatizado, la compañía durante todo el día de niños y amigas mujeres, la eterna espera por el regreso a casa del marido en la noche, suman la forma más sutil de esclavitud humana que el mundo haya visto, aprenderán a verse a sí mismos también como el tipo de brutos que impiden que sus mujeres, realicen su identidad. Así, la lucha diaria de un hombre por su familia adoptiva adquiere un nuevo y siniestro aspecto. Los padres públicos son hombres que sistemáticamente desinforman a su propio género sobre las mujeres, para salvaguardar el estatus de las mujeres como protegidas. Son periodistas que escriben para los diarios y revistas diarias, dedicados a, problemas de mujeres, productores de radio y televisión de características especiales sobre la opresión de las mujeres, cineastas sobre el mismo tema, la emancipación de las mujeres de cualquier tipo, escritores machistas que producen novelas o autobiografías documentando su abuso sexual de sus inocentes compañeras femeninas, etc. Todos estos padres públicos tienen algo en común, su conducta no es motivada por motivos bajos. Algunos están obligados a sesgar su material de esta manera. Otros comienzan engañándose a sí mismos para creer lo que dicen, y hay otros que realmente lo creen. Por lo tanto, diferenciamos de la siguiente manera. 1. Padres públicos involuntarios. 2. Padres públicos voluntarios. 3. Padres públicos lavados de cerebro. 5. Dos padres públicos involuntarios. Hay periodistas que son forzados por sus editores o productores a inclinar su copia de cierta manera, a distorsionar el caso o a mentir. Un periodista que no desee poner en peligro su trabajo o normalmente un periodista con familia, debe escribir lo que su jefe espera que escriba. Parecería, entonces, que la libertad de prensa es libertad solo para los editores, pero en esencia ni siquiera es eso. Un editor que desee vender su producto debe ser los imperativos del mercado, es decir, encargar y publicar solo lo que los lectores comprarán. La libertad de prensa se reduce finalmente a la libertad del consumidor de leer sus propias opiniones en los periódicos. Por todas las razones mencionadas, tanto hombres como mujeres están interesados en leer que las mujeres son oprimidas en una sociedad dominada por los hombres. Es poco probable que un periodista tenga alguna vez la oportunidad de publicar algo en contra. En una sociedad capitalista no son los medios de comunicación masivos los que manipulan la opinión, sino la opinión masiva la que manipula los medios. Pero incluso si los hombres quisieran leer la verdad sobre su condición, las mujeres todavía serían el factor decisivo. Aunque tanto hombres como mujeres leen, las mujeres además son los grandes consumidores. Como las mujeres hacen la mayoría de las compras, la mayoría de las campañas publicitarias van dirigidas directa o indirectamente a ellas. Como la mayoría de los periódicos occidentales se financian en gran medida a través de la publicidad, no pueden arriesgarse a disgustar a las mujeres con su contenido editorial, el día en que lo hagan, recibirían de sus anunciantes sin duda alguna. Los hombres no tendrían ninguna posibilidad, incluso si quisieran publicar opiniones independientes sobre las mujeres, de ser publicados en cualquier medio que aborde a ambos sexos, como lo hace la gran mayoría. Lo mismo es cierto de la televisión, financiada como lo está en la mayoría de los países occidentales por anunciantes, promociones y publicidad dirigida a los consumidores. Aquí también el contenido editorial debe pasar por la censura femenina. Por supuesto, no está presensurado, pero está sujeto a una censura que funciona en el principio de que el productor está perdido si el producto no se vende. Por lo tanto, el productor está motivado para evitar la catástrofe censurándose a sí mismo. No es que no se pueda arriesgar, de vez en cuando, a decirle a las mujeres una verdad del hogar, de vez en cuando a retratarlas un poco más realistas de lo habitual, tal vez. Hacerlo puede estimular temporalmente las ventas, al provocar controversia, pero al final, las mujeres deben ganar. Por cada artículo crítico con las mujeres, deben haber cientos que las idealizan, solo para mantener el equilibrio. Que los hombres no quieran enfrentar la realidad de su situación, el papel que juegan, se hace evidente por aquellos medios que se dirigen principalmente a los hombres. Una revista de mujeres actual como Cosmopolitan puede arriesgarse a ridiculizar las pretensiones patriarcales, porque sus lectores son todas mujeres, que saben muy bien lo que han hecho de los hombres. Las revistas para hombres son creadas por padres para padres. Time, Newsweek, El Express, Der Spiegel, no tienen más opción que presentar a los hombres como los opresores brutales del sexo femenino. ¿Qué sentido tendrían las luchas económicas de sus suscriptores si aquellos por quienes luchan no necesitan su protección? ¿Qué pasaría si se les dijera que en realidad son el sector más esclavizado de la sociedad? Los editores de revistas para hombres y mujeres están del mismo lado de la cerca. Incluso si todos supieran quién oprime a quién, se asegurarían de que la verdad no se imprima en sus publicaciones. 5.3 Padres Públicos Voluntarios Puede ser peligroso para un hombre ser más inteligente de lo normal. El hombre de inteligencia promedio tiende a enfocarse en un aspecto de una situación a la vez, lo que le permite tomar una decisión y en general, dominar, su vida con relativa facilidad. Pero la mayoría de las situaciones tienen más de un aspecto, y la persona altamente inteligente ve todas las posibilidades a la vez, está dividida entre puntos de vista alternativos, soluciones, consecuencias. En resumen, la inteligencia por encima del promedio lleva a la indecisión y la ansiedad existencial. La persona intelectual anhela sobre todas las cosas a alguien que le diga qué hacer. Está siempre buscando protección y nunca la encuentra en ningún lugar. ¿A quién puede aceptar como su protector? Desde luego, no a alguien menos inteligente que el mismo, y es poco probable que encuentre a alguien más inteligente cuando lo necesita. Como la falta de feminidad, alguna deficiencia en las características sexuales específicamente femeninas, a menudo simula el desarrollo de una inteligencia normal en una mujer. Él, falta de masculinidad, alguna deficiencia en las características específicamente masculinas, puede llevar a una inteligencia excesiva en un hombre. No se puede pasar por alto que un gran porcentaje de los llamados hombres intelectuales no parecen demasiado robustos físicamente. La incapacidad de pelear con un compañero de clase probablemente ha producido más grandes pensadores que el interés en los misterios del universo. Nos retiramos automáticamente a un campo de acción donde podemos encontrar la confirmación que nos es negada en otra parte. Dado que, por ejemplo, los adolescentes que usan lentes también son frecuentemente grandes lectores, muchas personas creen que la lectura es mala para la vista. En realidad, estas personas se convierten en lectores debido a su debilidad visual, compensan una deficiencia constitucional adoptando una nueva escala de valores. Los hombres intelectuales tienen dos posibilidades, pueden admitir su ansiedad existencial o esconderla detrás de una fachada de brauconería. Muy pocos eligen la primera alternativa. Una mujer puede mostrar miedo, debería mostrarlo incluso, un hombre no puede. Dado que un hombre tímido no está buscando a un protegido sino a alguien que lo adopte, en realidad, a una madre, su tarea es doblemente difícil. Una madre tendría que ser su superior intelectual y físicamente su opuesto polar, es poco probable que encuentre a una mujer que cumpla ambas condiciones. Esa madre puede aparecer, pero solo como un beneficio secundario del éxito. Una vez que un intelectual ha logrado el reconocimiento como escritor, director de cine, compositor o algo similar, presentando a otros intelectuales una versión suficientemente impresionante de su ansiedad existencial y permitiéndoles identificarse con él, tiene una excelente oportunidad de encontrar a una mujer que, se encargue de él. En este punto está libre de mostrar su ansiedad, incluso mejora su imagen. En sus obras, las mujeres siempre son seres fuertes y poderosos que tienen a los hombres incondicionalmente a su merced. Los artistas masculinos siempre se relacionan con las mujeres ya sea adorándolas o denunciándolas, ya sea como Ingmar Bergman o Norman Mailer, raramente logran una igualdad. Es indudable que la mayoría de los intelectuales parecen preferir la imagen de Norman Mailer a la de la oradora-obyecto. Por miedo a exponer su ansiedad, imitan al tipo de hombre que desearían ser. Dado que pocos de ellos son buenos actores, la mayoría tiende naturalmente a exagerar. Cuando hay grandes grupos de intelectuales involucrados, la fachada de machismo puede llegar a ser grotesca en su exageración. Cualquiera que entre por casualidad en la oficina editorial de un periódico, hoy en día, o en un estudio de televisión o en una agencia de publicidad, el tipo de lugar, en resumen, donde es probable que se reúnan una serie de hipertensos, es propenso a preguntarse si no estará en un barco de carga en algún lugar. Los hombres que encuentran las oficinas con aire acondicionado y alfombradas parecen como si esperaran ser ordenados en cualquier momento para hacia el alcohol, cargar carbón, hoist crates, levantar cajas, o loguaráncars, bajar anclas. Con sus chaquetas de cuero gastadas, pantalones de cordón baratos, barbas y barbitas, pipas y pipitos, parecen marineros, conductores de camiones o trabajadores de la construcción, cualquier cosa menos hombres cuyo mayor esfuerzo consista en sostener un lápiz entre los dedos. Es un caso de sobrecompensación, hombres que imitan a otros hombres y lo exageran. Hacen todo lo que la imagen del macho agresivo exige, pero como no hay una necesidad real detrás, carecen de sentido de la proporción. Solo porque es lo masculino de hacerlo, se torturarán bebiendo licor fuerte, arruinarán su salud fumando cigarrillos caseros, pasarán su tarde del sábado viendo fútbol desde el banquillo, silbarán a las rubias, se apretarán en incómodos asientos de deportivo o motocicletas rápidas. Los mismos hombres que normalmente están en contra de derramar sangre, oponen fanáticamente los límites de velocidad al conducir. Hombres que viven con más miedo a la muerte que nadie, son los únicos con suficiente imaginación para preverla, asegurándose una muerte temprana por cáncer de pulmón al fumar en cadena. Hombres que normalmente se sienten tímidos con las mujeres y tienden a expresarse con cuidado, son inseguros, frustrados, progresivos, e incluso saben lo que esto significa, discutiendo sobre las mujeres entre ellos de la manera más vulgar. Las mujeres son putas, o pájaros, para echar un polvo. Y mientras el modelo que intentan imitar, el duro trabajador, se viste para cenar el domingo, sus imitadores se aseguran de usar sus ropas en el fin de semana. Asisten a sus ocasiones intelectuales, como conciertos, teatros y exposiciones de arte, principalmente en vaqueros azules artificialmente desgastados. La imagen del macho agresivo debe mantenerse a cualquier costo. Solo en aquellas áreas donde no pueden cumplir con sus modelos, los intelectuales usarán su inteligencia superior como excusa para hacer que sus debilidades parezcan otra clase de fortaleza. Un intelectual admitirá libremente que no puede dar en el clavo, que es impotente en lo que respecta al dinero, que no tiene la más mínima idea de cómo funciona un coche y que tiene que llamar a un amigo para cambiar un fusible. Saber cómo lidiar con estos asuntos sería una señal de primitivismo intelectual, y aunque es un hombre real, no necesariamente es un primitivo. Al igual que no se espera que una mujer pueda hacer frente a algo debido a su feminidad, un intelectual no necesita ser hábil en asuntos prácticos porque es bueno en otra cosa. Que aquellos que sobresalen en base a su capacidad de pensar de manera abstracta tiendan a trabajar precisamente donde las mujeres más necesitan de ellos, en la prensa y la publicación, la radio y la televisión, los institutos de salud mental, la investigación de opiniones y la publicidad, y que tiendan a centrarse en, los problemas de las mujeres, es naturalmente de invaluable ayuda para las mujeres. A diferencia de los adoradores de las mujeres, no ponen a las mujeres en un pedestal. Aquí también se ven obligados a sobresalir, sobre todo aquí, que tanto les gusta ocuparse de, la cuestión femenina. En su lugar, se exaltan a sí mismos como hombres, creen en el poder de los hombres en sí mismos y dicen a las mujeres, pobres criaturas, no ven cuánto son maltratadas y explotadas por los hombres. No pueden evitarlo. El mejor disfraz para la ansiedad y debilidad del sobresaliente es ser tan vocal como sea posible sobre la debilidad y la impotencia de aquellos a quienes, en realidad, acuden en busca de protección. El hombre promedio se siente, suficientemente fuerte, por sí mismo. El intelectual tiene que inventar a alguien más débil que él para poder sentirse lo suficientemente fuerte. Los hombres intelectuales son, por tanto, los aliados naturales de las mujeres en la defensa de su estatus como protegidas. Aquí los intereses del hombre y de la mujer coinciden como en ningún otro lugar. Las mujeres necesitan su imagen como, el sexo débil, como los intelectuales necesitan su imagen como, el sexo fuerte. El periodista que escribe diariamente para su periódico sobre la cruel opresión de las mujeres por parte de los hombres, sin el mismo ser uno de los opresores, se acerca lo más posible al ideal femenino de buen periodismo. El productor de televisión cuya oferta expresa indignación por el maltrato de las mujeres como, objetos sexuales, y recomienda a sus compañeros hombres que practiquen las virtudes del amor altruista en sus relaciones con las mujeres, el sacrificio, la es el fitness, la tolerancia, está siendo el mejor tipo de características de televisión, según el criterio femenino. Cuán irónico es que sea precisamente el tipo de hombres más necesitados de protección los que se empeñan en decirle a las mujeres lo vulnerables que son sin protección masculina, y que los hombres más sexualmente neutrales insisten en la explotación sexual de las mujeres por parte de los hombres. Pero como esto se está haciendo en interés de todos los interesados, incluyendo a otros hombres, es poco probable que alguien se meta en el asunto. Las mujeres que no desean ser protegidas, y son las únicas que podrían objectar, son demasiado raras para contar. 5. 4. 4. Pares públicos, los verdaderos creyentes. Hay hombres que no solo dicen que las mujeres son oprimidas por los hombres, sino que realmente lo creen. Estos son padres públicos debido a su incapacidad intelectual, hombres que son incapaces de interpretar los hechos más simples de manera coherente. Esta incapacidad no necesariamente afecta todos sus procesos de pensamiento, sino solo un aspecto u otro de su inteligencia. Friedrich Engels, Karl Marx, August Beibald y Sigmund Freud eran hombres inteligentes, pero fracasaron rotundamente en su capacidad para analizar la relación entre los sexos, ver el sexo débil tiene todas las cartas. La explicación simple es que los hombres criados por mujeres, y quien no es criado por una mujer, no pueden estar en posición de pensar sobre las mujeres de manera objetiva. La psicología moderna se basa en la suposición de que la mayoría de los valores de una persona se forman en los primeros años de vida por la persona encargada de niño, la madre, es decir. Todos los grandes defensores masculinos de los derechos de las mujeres han sido productos de familias de clase media sólidas, sus madres eran protegidas de primer nivel, naturalmente dadas a defender su estatus privilegiado con las técnicas de lavado de cerebro bien conocidas. Estos hombres vieron muy poco de la verdadera esclava familiar, su padre, debido a sus trabajos de esclavo en apoyo de su familia que lo alejaba de casa. Es también posible, por supuesto, que los pensadores revolucionarios mencionados anteriormente fueran demagogos habilidosos que inventaron el cuento de hadas sobre el estado oprimido de la mujer por razones políticas. A la luz de sus logros intelectuales en otros aspectos, esta podría ser una explicación plausible. Pero entonces tendríamos que excepcionar a Sigmund Freud, si sabía de qué tonterías estaba escribiendo sobre las mujeres, es probable que fuera un sobrecompensador. Para ser justos con los defensores históricos de los derechos de la mujer, debemos admitir que se puede argumentar el estado oprimido de la mujer antes de que tuviera derecho al voto y antes de que se comprendiera la verdadera naturaleza de los instintos humanos como lo entendemos hoy en día. Pero cuando una persona como John Kenneth Galbraith, profesor de la Universidad de Harvard, anuncia en 1973 que la mujer en Estados Unidos es el, criado cripto, del hombre y publica afirmaciones como, los criados empleados de manera mineal solo estaban disponibles para una minoría de la población preindustrial, la esposa criada está disponible, democráticamente, para casi toda la población masculina actual, solo hay dos posibles explicaciones, o no quiere ver los hechos, o es incapaz de verlos. O finge ser tonto, o es tonto. De cualquier manera, está pasando por alto al menos los siguientes hechos que aplican a la mayoría de los estados industriales occidentales, que supuestamente es donde encuentra a su audiencia. 1. Los hombres hacen el servicio militar, las mujeres no. 2. Los hombres son enviados a la guerra, las mujeres no. 3. Los hombres son jubilados más tarde en la vida que las mujeres, a pesar de que su menor esperanza de vida debería darles derecho a ser jubilados antes. 4. Los hombres tienen prácticamente ninguna voz en cuanto a su propia reproducción, las mujeres tienen la píldora y el aborto, no los hombres, que deben o pueden tener solo aquellos hijos que sus mujeres estén dispuestas a tener. 5. Los hombres apoyan a las mujeres, las mujeres nunca o solo temporalmente apoyan a los hombres. 6. Los hombres trabajan toda su vida, las mujeres tienen trabajos temporalmente o no en absoluto. 7. Aunque los hombres trabajan toda su vida y las mujeres solo temporalmente o no en absoluto, los hombres en general son más pobres que las mujeres. En los Estados Unidos, las mujeres poseen el 61% de toda la propiedad privada. 8. Los hombres tienen a sus hijos, en préstamo, mientras que las mujeres pueden quedarse con los suyos. Dado que los hombres deben trabajar toda su vida mientras que las mujeres pueden elegir libremente, los hombres son automáticamente privados de la custodia de sus hijos en casos de separación o divorcio, bajo el argumento de que tienen que trabajar. Esta lista de desventajas para los hombres podría continuarse a voluntad. 9. Un periodista que insiste a pesar de esta evidencia en que la mujer es la esclava del hombre y realmente lo cree, no está apto para su vocación, es incapaz de pensamiento lógico. 5. 5. Niños públicos. ¿Qué es una acusación sin testigos de la acusación? Cuando los padres públicos quieren hacer un caso para sí mismos como opresores de las mujeres, necesitan que las mujeres lo confirmen, donde no hay queja, no hay delito. Las mujeres que proporcionan estas pseudo-confirmaciones son los niños públicos. Como portavoces autodesignados de todo su sexo, le dan a los hombres sus aseguramientos de que las mujeres se sienten esclavizadas, maltratadas, explotadas, malentendidas y humilladas. Para este propósito, ya sea que en falso testimonio, dramatizan una situación particular o citan casos individuales trágicos como típicos. Los partidarios de los derechos de las mujeres, tanto hombres como mujeres, se comportan como niños jugando juntos al funeral, cavan un hoyo, matan a un lagarto, bajan el cuerpo, a la, tumba, y luego lloran juntos por ello. La pregunta surge, ¿dónde tener el funeral? Los niños que buscan atraer la atención de sus padres sobre sus dificultades llorarán donde es más probable que sean escuchados, tan cerca de casa como sea posible. Las mujeres que tienen la intención de convencer a los hombres del horror de su destino enterrarán sus, lagartos muertos, donde puedan asegurarse de la necesaria publicidad, en las grandes ciudades, preferiblemente en Nueva York, Estados Unidos. Que esto resulte ser el lugar menos probable para el mensaje, porque precisamente es donde las mujeres estadounidenses llevan las vidas más libres y cómodas, apenas detendrá que las lágrimas fluyan. Los niños públicos actúan cerca de los padres públicos, la gran mayoría de los cuales, y especialmente los más influyentes, se encuentran en Nueva York. Nueva York es donde aparecen las publicaciones más citadas, y copiadas, del mundo, de New York Times, Timmy Newsweek. Las opiniones de los padres públicos de Estados Unidos determinan necesariamente las de sus colegas en todo el mundo, cuando los periodistas estadounidenses afirman que los hombres esclavizan a las mujeres, los europeos, los sudamericanos, los australianos, difícilmente los contradicen. Después de todo, es de interés de todos pensar así, los padres, privados de sus propios países quieren leer lo mismo que están leyendo los norteamericanos. El hecho de que la Organización Principal del Movimiento por los Derechos de las Mujeres de Estados Unidos, NOW, Organización Nacional de Mujeres, tenga unos 40.000 miembros no es prueba de que tenga una causa sensata. Cuando el dibujante de cómics estadounidense Alan Abel exhortó a sus compatriotas a poner pantalones a sus mascotas domésticas para que la desnudez de los animales dejara de ofender la sensibilidad de las personas, el engaño también le valió un seguimiento de 40.000 personas que lo tomó en serio. En un país de más de 200 millones de habitantes, no hay nada demasiado excéntrico para atraer a un grupo de partidarios. Que el mito de la mujer desfavorecida tuviera que encontrar a la mayoría de sus defensores en el mismo lugar donde las mujeres están mejor atendidas que en cualquier otro lugar del mundo es de esperar, donde las mujeres están tan bien atendidas, tanto hombres como mujeres deben hacer el mayor esfuerzo para disfrazar esta verdad inconveniente, en interés de su mito favorito, la condición de mujer desfavorecida. Que N.O.W. disfruta de más publicidad que cualquier otro grupo de tamaño comparable, quien en Europa recuerda haber oído hablar de la campaña puritana de Alan Abel. Refleja la necesidad de hombres y mujeres fuera de la organización de seguir escuchando precisamente esos puntos de vista sobre la situación de las mujeres una y otra vez. Esto se confirma por el hecho de que no importa lo que las mujeres saquen en su propaganda, por más torpe, absurdo o poco elegante que sea, se servirá al público en los periódicos de la mañana. O bien lo harán escrito ellas mismas, muchas de ellas son periodistas que tienen un pie firme como reporteras en la cuestión de la mujer, en todas las principales publicaciones estadounidenses, o bien aparecerá cuidadosamente citado por un padre público. El mensaje luego despega desde allí para su viaje predecible alrededor del mundo, ya sea que las defensoras de los derechos de las mujeres estén a favor o en contra de Kissinger, Marilyn Monroe, pantalones largos, pantalones cortos, sprays vaginales, el lesbianismo o la abstinencia sexual, todo es seriamente discutido en la prensa europea. ¿Quién podría ser tan chauvinista como para suprimir en su periódico cualquier noticia de estas valientes mujeres y sus luchas por la liberación? ¿Por qué hacen estas mujeres eso? Podría preguntarse uno. ¿Qué tienen que ganar las periodistas y escritoras femeninas al hacer que los miembros de su sexo sean tantos casos de bienestar social? ¿Cuál es el porcentaje en jugar el papel de la víctima a cualquier costo? Realmente las mujeres obtienen tanto beneficio, aparte de los beneficios materiales, de la conciencia culpable de los hombres. Por ejemplo, las señoras están haciendo tal buen negocio que pueden permitirse imprimir fotografías a color costosas en papel glossy de sus heroínas oprimidas y liberadas. El cuento de A sobre la esclava femenina del hombre está superando a los hermanos Grimm en su propio juego. En comparación con otras ramas del periodismo, la especialidad del feminismo tiene la ventaja de ser bastante poco exigente. Denunciar la esclavitud femenina como testigo de la acusación no requiere valentía, ya que nadie se opone a esta visión de la cuestión, no hay enemigos que enfrentar, no requiere estilo, la forma es secundaria. Siempre y cuando escribas con suficiente pasión sobre la opresión de tu propio sexo, no requiere conocimientos expertos. Los hombres, poseer una vagina es suficiente calificación, ni ideas, que siempre son suministradas por los hombres. La idea de la mujer como el sexo oprimido era, repetimos, una idea de hombres. No deriva a Boboir, Friedan, Millet y Grimm, como se puede esperar que las mujeres tengan la idea de que son oprimidas, sino de Marx, Engels, Beibald y Freud. Las mujeres intelectuales simplemente proporcionan los, lagartos muertos, necesarios para el velatorio y ritual. Al hacerlo, utilizan los siguientes métodos. Un informe de los hechos. Tres información de primera mano. Cuatro estadísticas truncadas. El informe factual suele presentar la historia propia de una mujer de lo que a menudo es un destino verdaderamente trágico. Este caso individual se publica entonces como una experiencia típica, representativa para un gran número de mujeres. Existe ahora una categoría completa de publicaciones para mujeres que ofrecen a los hombres una mirada interior de cómo es ser mujer, cómo se sienten las mujeres en ciertas situaciones, etc. Jarmaine Greer, por ejemplo, ha iluminado a los lectores de Playboy que de otra manera no habrían sabido que para una mujer cada acto sexual es una forma de violación. Gloria Steinem ha dicho a los lectores de Erspiegel que hay tan pocas mujeres médicas porque, como mujer, resulta difícil imaginar a una mujer como médica. Ellen Frankfurt, Política Vaginal, Nueva York, 1972, explica por qué hay tan pocas cirujanas mujeres, como mujer, uno tiende a evitar esta especialidad porque los hombres han advertido a las mujeres de que el trabajo del cirujano, que implica estar de pie durante horas, conduce a las varices, lo que reduce la atractividad sexual. Para una buena ilustración general de cómo se siente ser una mujer, día a día, las mujeres recurren a comparaciones con minorías étnicas. Las mujeres en Estados Unidos dicen que son tratadas como lo son los negros estadounidenses en su país. Y esto ha sido aprobado gustosamente por las mujeres de otros países occidentales que dicen sentirse como negros estadounidenses también. Somos como los negros de la nación. Mientras que el informe factual y las revelaciones del experto interno permiten cierto dramatismo, el método que involucra estadísticas truncadas adopta una postura fría y científica. Consiste en citar la primera parte de una investigación o investigación y luego olvidar convenientemente citar el resto. Al quejarse del bajo porcentaje de políticos femeninos en el cargo, no se menciona el hecho de que las mujeres, que representan una mayoría del 51 a 52% del voto, podrían nominar y elegir a cualquier política femenina que quisieran nominar y elegir. En mencionar de manera honorable el alto porcentaje de mujeres que tienen trabajos, no se menciona el hecho de que solo la mitad de las cifras citadas son trabajos a tiempo completo, que solo un pequeño porcentaje de mujeres son trabajadoras de por vida, para prestamos un término de largot carcelario. Es el gran y constante flujo de trabajadoras lo que hace que las estadísticas se vean tan bien, y que de todas maneras la carrera laboral de las mujeres no es comparable a la del hombre. Porque las mujeres prácticamente nunca mantienen a un esposo y a hijos. Al denunciar la doble carga de las madres trabajadoras, no se hace referencia a las estadísticas que demuestran que el padre trabajador dedica tanto tiempo a tareas secundarias como las luchas habituales del ciudadano con la burocracia, el impuesto sobre la renta, las reparaciones del hogar, el cuidado del coche, el jardinería, el cuidado de los niños, etc., como su esposa trabajadora. Al acusar a la sociedad machista de negar salarios iguales a las mujeres por trabajos iguales, se pasa por alto el hecho de que las escalas salariales se determinan mediante la negociación colectiva entre los empleadores y los sindicatos de trabajadores, y que solo una fracción de la fuerza laboral femenina se une a los sindicatos, sin mencionar la participación activa. Al señalar que las mujeres realizan trabajos menores como conserjas y asistentes de baños, se calla discretamente el hecho de que todos los trabajos realmente desagradables los hacen los hombres, son los mineros, los recolectores de basura, los limpiadores de calles, los trabajadores de las alcantarillas, los sepultureros, los embalsamadores, los carniceros, los médicos forenses, los proctólogos, los patólogos, los especialistas en enfermedades de la piel y en enfermedades venéreas. Los hombres son considerados responsables de las leyes contra el aborto, mi barriga es mi negocio. Pero, ¿qué pasa con el hecho estadístico de que más hombres que mujeres favorecen la legalización del aborto, la cual es bloqueada por los partidos conservadores, donde las mujeres conforman la mayoría de votantes? Los hombres son reprendidos por haber inventado la píldora para las mujeres, pero hay una conspiración de silencio sobre el hecho de que las empresas farmacéuticas internacionales han invertido grandes sumas de dinero en una píldora para hombres, sin éxito hasta el momento, mil veces más grande que lo que se necesitó para inventar la píldora para mujeres. Sin mencionar el hecho de que con la píldora, las mujeres han hecho a los hombres totalmente dependientes de ellas. Se presume que el hecho de que más mujeres que hombres se someten a psicoanálisis es prueba de que las mujeres son más propensas al desespero, pero el hecho de que en la mayoría de los países occidentales los hombres se suicidan dos veces más a menudo que las mujeres, y que en la mayoría de los casos son los hombres los que pagan las enormes facturas de estos confesionarios. No se le da ningún destaque. Los hijos públicos no tienen deseo de eliminar al padre. Al contrario, al hacer que el hombre sea responsable de todos sus problemas, reafirman su estatus como padre. Ellos no están pidiendo autonomía, sino una educación antiautoritaria. Las niñas están cansadas de jugar con muñecas, quieren jugar a ser policías y ladrones, bomberos y jefes indios, igual que los niños. Las mujeres son tildadas de estúpidas por su propio sexo, porque hay una diferencia entre decir que no lo harán de otra manera y decir que no pueden hacerlo de otra manera. Si decimos que las mujeres no lo quieren de otra manera, las estamos poniendo en el mismo nivel que los ricos. Su estupidez es una consecuencia de vivir en la opulencia, su estilo de vida es su propia elección, su renuncia a cargos y estatus altos es evidencia de que están por encima de esas ambiciones. Para cambiar su destino, solo tendrían que querer un cambio, todo depende de sí mismas. Si decimos que las mujeres no pueden tenerlo de otra manera, las estamos tildando de tontas de nacimiento. Si las mujeres, después de décadas de tener el voto, estar en mayoría, disfrutar de una vida acomodada, educación abierta y elección de carrera, aún no pueden destacar a pesar de mucho esfuerzo intenso, no puede haber explicación para ello más que la inferioridad mental congénita. Esas personas no pueden cambiar su propio destino sino que dependen de la lástima y la simpatía de los demás, dependen del altruismo masculino. Sin embargo, difícilmente podemos asumir que los defensores de los derechos de la mujer se den cuenta de lo que están tratando de hacer con las mujeres. Son niños, aunque solo públicos. Los niños, tanto públicos como privados, no son responsables. 6. El hombre como víctima de su poligamia 6. 1. El hombre poligámico solo daña a otros hombres. Las mujeres se quejan de que los hombres las ven como objetos sexuales. Esto suena como un pensamiento deseable. En realidad, un hombre necesita mucha imaginación para ver a su pareja como un objeto sexual. La mayoría de las mujeres eligen a hombres a quienes sienten inferiores. El eslogan es, debo tener a un hombre al que pueda mirar hacia arriba. Un inferior no es un objeto sexual, sino un protegido, un niño. Para ver a una persona como un objeto sexual, necesitamos ver a alguien que es físicamente opuesto pero intelectualmente nuestro igual. La mayoría de las mujeres solo son la posición física de su pareja. La estupidez no es un rasgo específico del sexo, es lo opuesto, no de la masculinidad, sino de la inteligencia. Hace que una mujer no sea más femenina, como muchos creen, sino más infantil. Un inferior atrae, no al instinto sexual de su pareja, sino a su instinto paternal, lo que lo lleva a la poligamia. El sexo con el pseudo niño produce una conciencia culpable. Busca otra pareja sexual, sufre de nuevo el remordimiento si la nueva pareja es inferior, busca más allá para encontrar una tercera, y así sucesivamente. Los hombres homosexuales probablemente son a menudo hombres que se han resignado a la idea de que su larga búsqueda de una pareja sexual igual entre las mujeres ha sido en vano. Prefieren la igualdad con una pareja del mismo sexo, en lugar de la inferioridad intelectual, es decir, el sexo con una persona infantil. Aunque el poligámico promedio en realidad solo daña a otro hombre, no a su esposa, rara vez es consciente de esto, una mujer que ve a su marido como a su padre no puede ser víctima de la infidelidad sexual. Para un adoptado, su pareja no es principalmente el amante, por lo que solo está celosa cuando se ve amenazada con perder al proveedor en él. Por supuesto, ella preferiría ser la única hija de su marido, pero una vez hay una hermana, se conformará al menos con no tener que ocupar el segundo lugar. Mientras los beneficios se compartan equitativamente y el padre tenga suficiente fortuna para proveer a más de un niño, básicamente no le importa lo que haga con los demás. No es hacia las mujeres, por tanto, hacia las que el hombre poligámico debería sentirse culpable, sino hacia los hombres. Dado que las poblaciones masculina y femenina tienen aproximadamente el mismo número, cada hombre que se entrega a tener dos mujeres está llevando a otro hombre su pareja. Un jeque que posee 100 objetos sexuales no está haciendo daño a las mujeres, en su arena están bien cuidadas, la explotación sexual se distribuye entre un gran número y, por tanto, es mínima, no tienen que separarse de sus hijos y siempre tienen compañía. Solo son los hombres más pobres los que se sienten humillados, 99 de ellos son privados de posibles parejas por el jeque. En el caso de la forma sudamericana de bigamia, de nuevo es el hombre, no la mujer, el que pierde. La víctima real del machismo es siempre otro macho, ya que cada macho con dos mujeres está robando a otro hombre su única mujer. Dado que el macho rico espera de todas las mujeres que mantiene solo una cosa a cambio, su fidelidad, y dado que las jóvenes tratan de aumentar su valor de mercado manteniendo su virginidad, el macho pobre apenas tiene esperanza de encontrar sexo gratuito. La consecuencia es una proliferación de burdeles sin igual en el resto del mundo, los muchos hombres pobres deben compartir las pocas mujeres que quedan. Pero el macho pobre, al igual que el resto, está tan lavado el cerebro que ni siquiera es consciente de la verdadera naturaleza del juego. También él está convencido de que los hombres oprimen a las mujeres, y cuando ha juntado suficientes pesos para pagar media hora de alquiler de una pareja sexual, se siente superior a todas las mujeres del mundo. Podemos estar seguros de que los hombres más pobres de América del Sur, suponiendo que puedan despertar de su ilusión, olvidarían todo sobre su famoso machismo. Pero la moralidad femenina dominante, la moralidad de muchas mujeres que quieren ser apoyadas durante toda su vida, no les dará la más mínima oportunidad de hacerlo. Esos machos que deben recurrir a las prostitutas porque no pueden conseguir otras mujeres, sin duda no representan a la celebrada sociedad masculina latinoamericana. Las mujeres que se venden, como se dice, no son víctimas de los hombres que las buscan, sino más bien de la venalidad de las llamadas mujeres decentes, lo que lleva a estos hombres a sus brazos. 6. Do las mujeres quieren amor altruista. Las mujeres son libres de elegir, pueden tomar a un hombre como padre o como amante, pueden despertar su compasión o su deseo. Mientras las mujeres juegan el papel de niños, claramente prefieren la simpatía. Mientras eligen ser la pareja más débil, más joven, menos inteligente en cada relación, es decir, mientras insisten en elegir superiores masculinos, están optando abiertamente por el amor altruista. Las mujeres sembran confusión en las mentes de los hombres, parecen adultas pero se comportan como niños, exigen pasión pero ellas mismas se mantienen frías, hablan de ternura, significando protección. Las mujeres son las culpables cuando ambos sexos tienen que renunciar al amor adulto e igualitario, lo renuncian voluntariamente y el hombre tiene que conformarse con lo que ellas llaman amor. El verdadero amor pone el bienestar del compañero primero, es la definición femenina del amor. El hombre trata de adherirse a ella. Pero cada vez que siente por una mujer lo que ella espera de él, poniendo su felicidad primero, no está feliz con ella, cada vez que está feliz con una mujer, él ha puesto su propia felicidad primero. Hemos visto que las mujeres manipulan con facilidad los instintos de los hombres. Una mujer solo necesita hacer algo más débil, más fría y menos inteligente que el hombre y presto, tiene un proveedor para toda la vida. Pero es correcto hacer algo solo porque es fácil. Es justificada una acción solo porque resulta en una ventaja propia. No tenemos que hacer todo lo que podemos hacer, porque podemos hacerlo. Las personas civilizadas no lastiman a los animales, aunque podrían hacerlo. Cuando las mujeres se volverán suficientemente civilizadas como para dejar de maltratar a los hombres. Cuando dejarán de entrenar a sus amantes para convertirse en proveedores, simplemente porque tienen el poder de hacerlo. Mientras continúen como están, los hombres no tienen alternativa a la poligamia. No tienen que atormentarse a sí mismos con la culpa por ello. Mientras las mujeres insisten en simular ser niños, mientras quieran protección ya sea que la necesiten o no, los hombres tienen derecho a más de una mujer al mismo tiempo. Tienen derecho a seguir buscando una mujer real entre todas las niñas que encuentran a lo largo de sus vidas, hasta que realmente encuentren una. En cualquier caso, ellos son las verdaderas víctimas de la poligamia. Si quieren o no victimizarse así, al final es una decisión que ellos deben tomar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!